Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Este grupo debe haber tendido una emboscada de Barba Negra y Barret. Esos dos son como dioses de guerra invencibles en este momento. Enfrentando el asedio de muchas personas poderosas. No solo no cayó en desventaja. En cambio, los empujó gradualmente a una situación desesperada. ¿Y ese hombre, será que es una persona capaz de fruta animal? Magellan nunca ha visto la forma de Dragon Man de Kaido. Por el momento, solo pensé que era algún tipo de usuario de habilidad animal. La maza de Ren envuelve la mirada dominante. La maza barrió, con un poder aterrador para destruirlo todo. El fuerte viento audó, el barco se derrumbó y el mar desató un mar tormentoso. El cielo estaba lleno de nupes de tormenta. Como el fin del mundo. Riyan golpeó a Barba Negra con un palo tras otro. Barba Negra estaba aterrorizado. Aún no ha obtenido la habilidad de sacudir la fruta. Su fuerza es nueve estrellas. Todavía le falta un poco para ser un verdadero general. Acaba de entrar y salir de la ciudad del avance. 680 chocó con Magallanes muchas veces. La fuerza física agotada no se ha recuperado por completo. No hay forma de parar el ataque loco de Ren es como una tormenta. Ren lo golpeó una y otra vez y siguió vomitando sangre. Los colores dominantes oscuros y armados envolvieron los brazos. No había forma de evitar que Ren es golpeara con una maza dominante. Lo que inquietó aún más a Barba Negra. ¿Cómo podría su habilidad de fruta oscura ser inútil para él? ¿No es una persona capaz? No tenía idea de que el fluido genético que tomó Ren estaba optimizado. En cierto nivel. Ya no se puede describir simplemente como una fruta del diablo. Es el producto de genes científicos. La fruta oscura de Blackheart perdió naturalmente su efecto. El rey malvado, el gran tonel de vino, San Juan y otros siguen atacando a Renes. Pero no hace mucho. No se puede decir que no tenga ningún efecto. Pero no puede romper efectivamente la defensa contra Renes. Un hombre fuerte entre el general y otros rangos. A veces parece tan cerca. Pero en cuanto a Renes es actualmente el organismo más fuerte. No entres en este nivel. Es difícil causarle un daño efectivo. Pen. Ren pisó el gran barril de vino con un pie, haciendo que su carne y sangre volaran y sus huesos se rompieran. Fue otro fuerte golpe, y Barba Negra fue barrido. Puño de choque. El malvado rey del gobierno golpeó una onda de choque dominante y aterradora. Ren encendió directamente el dispositivo de la cortina de hierro. Ni siquiera miró hacia atrás. Porque no quería perder el tiempo lidiando con este truco. Quiere empujar a Barba Negra a un rincón. No le des la oportunidad de respirar en absoluto. El malvado rey golpeó con todas sus fuerzas. Hubo un fuerte golpe, y la terrible fuerza del choque lo hizo escupir una bocanada de sangre. Maldita sea, es imposible, no perderé. Mi sueño, todo lo que tengo, está justo frente a mis ojos. Barba Negra se volvió loco, extremadamente reacio. Obviamente, ha sacado a estos muchachos de la ciudad del avance. Mientras puedas llegar a Marlene Van de Au. Definitivamente encontrarán una buena oportunidad para atacar a Barba Blanca. En ese momento, podré privarme de la fruta del diablo conocida como el poder más destructivo. Pero cuando estaba a solo unos pasos del éxito. Pero de repente salieron estos monstruos como Ren. Ver la esperanza de ganar es cada vez más delgada. Barba Negra no pudo evitar rugir de desesperación. No debería haber terminado así. Auge. La monstruosa oscuridad llenó el aire. Todo el cielo y el mar circundante parecían haberse convertido en un oscuro Wanjang. La oscuridad infinita se condensó gradualmente en un sol oscuro en manos de Barba Negra. Un golpe desesperado, es justo lo que quiero. Ren no retrocedió sino que avanzó, Dark. Él tiene menos miedo del enemigo desesperadamente. Emperador oscuro. Barba Negra arrastró la esfera oscura, como una estrella, golpeando descaradamente a Renes. Todo el mar estaba embravecido. Ren lo saludó con un palo. Como resultado, hubo una fuerte explosión. La enorme esfera oscura era más débil de lo que pensaba Ren. Renes me impresionó. Un brazo ensangrentado también fue aplastado por él. Ren frunció el ceño inmediatamente. ¿Escapó? Las habilidades actorales de Barba Negra. Deja que Ren tenga un poco de admiración en este momento. Solo esa mirada, esa mirada de pena e indignación. Es obvio que quiere morir consigo mismo. Pero nunca pensé que era solo una venda en los ojos. El propósito es escapar. Con tales habilidades de actuación, no es de extrañar que haya podido ser un hijo en el barco de Barba Blanca durante tanto tiempo sin revelar su propósito. No puede ser percibido por el dominador informado. ¿Es la habilidad única de la fruta oscura? Ren no esperaba que Barba Negra escapara. Y antes de escapar, se llevaron a dos personas, Lafitte y Bigwine Barrel. Debería haber extendido su mano justo ahora para llevarse al malvado rey que lo atacó. Pero ignoró la fuerza de su ataque. Después de que el brazo finalmente fuera volado por Renes. No tuvo más remedio que rendirse. Optó por irse. Es un poco menos de poder de combate, pero el impacto no es grande. De todos modos, Marín Fandor, debe irse, especialmente después de sufrir esta pérdida, a Ren no le importaba mucho. En este mundo no todo se puede controlar a la perfección. Dark Fruit también tiene un excelente medio de escape. Era algo en lo que Reyyan nunca pensó. Y después de esta batalla. El hambre de poder de Barba Negra será aún mayor. Marlin Bandu debe irse. Con el fin de obtener un poder más fuerte. Incluso si el número de subordinados no es suficiente. Él también debe tomar riesgos. Hasta entonces, resolvámoslo juntos. Después de todo, ahora todos son enemigos, por lo que es mejor acabar con ellos. Hecho. Barba Negra, bastardo. Huye primero. El malvado rey inmediatamente no pudo evitar maldecir. Aunque en el mundo pirata. No hay fraternidad en absoluto. Pero escapó tan simplemente. Que él también se sorprenda. Igual que Barba Negra. Pensó que estaba a punto de lanzar un último ataque desesperado. Por lo tanto, intensificó su ataque a Renes. Aunque no sirve de mucho, ahora. En una cueva en una isla. Surgió una nube de humo negro. Barba Negra, Lafite y Big Barrel Choate se mostraron en un estado de vergüenza. Ah. Duele. Maldita sea. León el bastardo. Barba Negra acaba de salir del humo negro. Inmediatamente, rodó por el suelo de dolor, llorando. En este momento, no es solo dolor físico. Su corazón duele aún más. Propio sueño. La mayoría de ellos fueron aplastados por los muchachos de Renes. ¿Cómo podría no estar angustiado por esto? No es fácil convertirse en Kiwai. No fue fácil entrar en la ciudad del avance. Es difícil sacar a un grupo de personas fuertes. Viendo que la distancia para realizar tu ambición está cada vez más cerca. Al final, todos se convirtieron en los vestidos de novia de otras personas. Aunque apenas salvó a Choate y Latte. Qué poderoso subordinado. Ni siquiera tiene la fuerza para avanzar hacia la ciudad. Pérdida de sangre. Esto hizo que Barba Negra quisiera volverse loco. Sigue golpeando el suelo. El dolor de los brazos rotos. Este momento es menos de una diezmilésima parte del dolor en su corazón. Maldito el líder de las fuerzas aliadas. Siempre ha sido su Barba Negra la que calculó a los demás. Esta es la primera vez que sufre una pérdida tan grande en el cálculo. A juzgar por la forma en que se sientan al margen. Habían estado en Advance City por un tiempo. Posiblemente incluso cuando estaban en guerra con Magallanes. Solo miraban desde el costado. Hecho. Hay una fuerza tan fuerte. Incluso esperó hasta el final para hacer un movimiento. Ese tipo es ambicioso, poderoso y tiene medios ilimitados. Tal tipo definitivamente se convertirá en su enemigo para conquistar el mundo en el futuro. Maldita sea. Barba Negra solo podía estar impotentemente furioso. Barba Negra ha escapado. ¿Todavía quieres resistir? Rengolpeó a la venenosa Q hasta matarla con un palo. Llevando la maza, escaneando al resto de la gente. Los tejones, Shiliu, el rey malvado y otros inmediatamente se volvieron el uno al otro. ¿De verdad no viniste aquí para matarnos? Preguntó el malvado rey del gobierno con voz profunda. ¿Se puede matar o no, dependiendo de tu desempeño? Dijo Rena la ligera. Gion se quedó en silencio a un lado con un cuchillo afilado en la mano. Mientras alguien se atreva a actuar precipitadamente. Ella atacará decisivamente. Estas personas que fueron atacadas por Gion. Cada uno tiene un corazón pesado. Aunque las pocas personas restantes son muy fuertes. Pero delante de estas dos personas. Totalmente no es suficiente para ver. Resiste hasta el final. Solo para ser sacrificado. El rey malvado, San Juan y Shiliu se miraron. Entonces decidí inclinar mi cabeza primero. Después de todo, las personas solo tienen esperanzas y sobreviven. Estamos dispuestos a rendirnos. Muy bien, y ahorrate perder el tiempo. Ren guardó la maza en silencio. Por supuesto, estos tipos no pueden ser entregas sinceras. Pero no importa la fuerza en las manos de Riyan. Seguro que llevará sus efectos al extremo. Ren miró profundamente a Magellan que estaba empujando hacia la puerta de la ciudad. Si no fuera por preocuparse por el apoyo del cuartel general de la armada. Y el mismo Magellan es un guardián extremadamente concienzudo. No es fácil de convencer. Ren también quería secuestrarlo. Pero objetivamente hablando. Olvídalo. Para una potencia de este nivel, los controladores mentales son extremadamente difíciles de controlar. Con su carácter, preferiría morir antes que rendirse al final. Además, este viaje. Mis ganancias ya no son impresionantes. Definitivamente una cosecha debundante. La cosecha más grande es, naturalmente, Red de Arlen Barrett. Ambos son potencias de 10 estrellas. Descansa un poco. Además de los poderes restauradores del Genesenter. Pronto podrán jugar con toda su fuerza. Y como los gigantes subterráneos, también hay reyes malvados, Waldo y muchos otros. Hay docenas de potencias de 8 estrellas. Esta fuerza de columna vertebral es solo mucho más que todos los cuadros superiores de los 4 emperadores combinados. Después de todo, este es un criminal atrapado por el cuartel general de la marina durante décadas. Ahora todo es poder de Ren. Vamos. El submarino flotó hacia arriba y Ren le pidió a la gente que trajera el cuerpo. Luego a la izquierda, Macallanes quería detenerlo. Cuando puedas reaccionar. El submarino se ha vuelto a sumergir en el mar. Y de ahora en adelante. El error telefónico del mariscal de los estados combatientes no ha podido comunicarse. Indica que la llamada está en curso. Obviamente, Marshall Warling States también está muy ocupado en este momento. Macallanes lo sabía. La ejecución de Fire Fistace está a punto de comenzar. Se estima que el mariscal del período de los reinos combatientes tampoco habría pensado en ello. Este tipo de cosas sucederán en la ciudad de promoción en este momento. Después de todo, Fire Fistace ya se ha movido. ¿Qué más podría pasar? No podemos permitir que la ciudad de avanzada continúe en caos. Macallanes giró la cabeza y entró en la ciudad de avanzada. Muchas celdas se abrieron en el camino. El número de carceleros era demasiado pequeño para contenerlos. Todavía están causando problemas. Hay muchos más criminales tratando de escapar. Él nunca lo permitirá. En este momento, se reúne toda la fuerza del cuartel general de la armada. Han pasado menos de ocho horas desde la ejecución de Fire Fistace. Han estado en la espera desde la mañana. Porque en este momento, los piratas de Barba Blanca pueden atacar en cualquier momento. Probablemente estén esperando la aparición de Fire Fistace. El cuartel general de la marina reúne a los 50 mejores buques de guerra, 100,000 élites, el kibuai del rey y los almirantes establecieron el campamento más fuerte. Se erigieron numerosos fuegos de artillería en esta fortaleza de acero. Inumerables fuerzas están prestando atención a este momento. Porque esta es una ejecución pública abierta a todo el mundo. Que es en directo. Las Islas Chambord ya han reunido a innumerables reporteros. Esperando este fatídico momento. ¿Qué deparará el futuro? ¿Llegará Barba Blanca a esta batalla? Una vez que estalle la guerra. ¿Quién puede volver a ganar? Si puedes solucionar el problema con la ejecución. Eso no podría ser mejor. Esto es lo que piensa la mayoría de la gente en el mundo. Fide Fistace ha aparecido. El mariscal del período de los reinos combatientes también ha subido. El mariscal de los reinos combatientes tomó el micrófono del teléfono, como si quisiera decir algo. ¿Crees que Barba Blanca realmente vendrá? La fuerza actual y la fuerza del cuartel general de la marina son aterradoras. Preguntó un joven reportero temblando mientras miraba la pantalla. Hay una alta probabilidad de que venga. Si no viene, la marina no hará tal batalla. Respondió un viejo reportero. Fide Fistace, el hombre que actualmente está afectando al mundo entero. Espero que mañana no sea el fin del mundo. Otro sitio vivo con una reacción diferente a las Islas Chambord. Isla de la Estrella de Agua. Los gigantes se reencuentran. Viejo de Barba Blanca, me temo que no podrá volver si se va esta vez, miraron más profundo. En lugar de pensar que el resultado de los dos es mitad y mitad. El almirantazo está en las cartas. Los piratas de Barba Blanca están condenados. Al menos en términos de fuerza y fuerza militar. Esta es una batalla abierta de 82. Si no. ¿Cómo podría el gobierno mundial transmitir esta batalla al mundo? La única variable es ver si Barba Blanca puede crear otro milagro como el anterior. El tipo de la Barba Blanca no ha hecho ningún movimiento en mucho tiempo, no sé si su fuerza ha retrocedido, dijo Silveraxe a la ligera. Lo averiguaremos más tarde. Hablando de eso, el de Wano Country no parece estar haciendo nada, preguntó Morgas, batiendo sus alas. Desde la llegada de los aliados. Básicamente haciendo cosas todo el tiempo. Ahora muchas fuerzas en el nuevo mundo están comenzando a actuar. Especialmente en las actividades frecuentes de Kaido y Wittebeard. Quiere esperar la oportunidad de apoderarse de algún territorio. No ha pasado mucho tiempo desde que Kaido fue derribado, entonces, ¿qué se puede hacer en tan poco tiempo? Eso es cierto. No sabían que Rennes ya estaba contando su ejército explosivo y su poder de combate de alto nivel en este momento. Los soldados que pueden explotar están básicamente explotados ahora. 83. Reúne todas las fuerzas de los aliados. La división de soldados de 10 estrellas. Por favor, suscríbete. Todo el mundo comenzó con la transmisión en vivo de Marine Bandeau. Todos estaban agitados. En cada isla grande. Por el momento, las pantallas en vivo están configuradas. Cada isla que puede ver la transmisión en vivo. Todo lleno de gente. La transmisión en vivo no está disponible en muchas islas. Solo podían esperar ansiosamente. Esperando que Neusvir traiga el último periódico. Hasta entonces. Solo entonces pueden saber el resultado. El mundo entero se cierne bajo una nube de aprensión. Incluso los cinco ancianos de Tierra Santa se reunieron en la oficina. En su oficina lo que se muestra es la imagen del cuartel general de la marina en este momento. Es solo que solo cuatro de los ex reyes Shichibukai estaban presentes. La emperatriz pirata, Bo Hancock. Moría claro de luna. Miau cojo de halcón. Bartolomé. Esto hizo que las caras de las cinco viejas estrellas no fueran muy atractivas. Por lo general, se otorgan muchos privilegios al rey Kiwai. Pero traición, traición. Asesinado por otros, asesinado por otros. Siete personas, hasta ahora por diversas razones. Solo había cuatro personas presentes. Deja todo a los reinos combatientes, no hay problema. Preguntó una estrella de cinco años con cierta preocupación. No se preocupe, el período de los reinos combatientes es el más familiar con las batallas de Barba Blanca, y esta batalla es segura, no habrá sorpresas. Después de hoy, todos los piratas en el mar recordarán quién es el verdadero amo de este mundo. La autoridad del gobierno mundial debe mantenerse constantemente para que el mundo no la olvide. Así es, pero es una pena que la última vez que hice esto, Roger hizo un movimiento en su lugar. Es un cambio, pero desde entonces, los incidentes de ataques en Tierra Santa también se han reducido al mínimo, normalmente, siempre y cuando no asuman temporalmente el mando de Marshall Warling Estates. Eso significa que todo está bajo su control. Pero el plan es el plan. Una vez que estalla el combate real. Tampoco pueden ser ignorados. Tienes que ver el campo de batalla por ti mismo. Por si algo sale mal. Los engranajes de los tiempos han comenzado a girar en cierta isla, Long, el líder del ejército revolucionario, estaba parado en la cima de la montaña, mirando a lo lejos. Despliega muchas tropas en el cuartel general naval y vea la guerra. Esta es una buena oportunidad para que liberen algunos países. El gobierno mundial también entiende esto. Pero a veces, algunas pérdidas son soportables. Siempre que se pueda derribar a Barba Blanca. El mundo seguirá temiéndolos. Vale la pena. País de Iguano. Ren trajo de vuelta al Conte Rojo, Barret y otros. Al mirar toda la isla fantasma con millones de soldados. El Conte Rojo, el Rey Malvado y otros se sorprendieron. ¿Cómo podría alguien desarrollar un poder militar tan aterrador bajo los ojos del gobierno mundial? ¿Cómo puede ser esto? Cualquiera sin el consentimiento del gobierno mundial. El tipo que intenta expandir el ejército. Era feo morir antes. Muchos de ellos son delincuentes de nivel 6. Es este tabú. Fue atacado y capturado vivo por el gobierno mundial. Antes de hacer algo como la expansión militar. No importa cuán rampantes sean en su propio país. ¿Cómo estropear una matanza? El gobierno mundial generalmente ofrece una recompensa por el arresto del cuartel general de la Marina. Y rara vez envió sus propios servicios de inteligencia. Maestro Ren, esta mañana capturamos a más de 100 cazarrecompensas, más de 200 piratas y 5 espías del gobierno mundial tan pronto como Ren regresó al país de Iguano. Entonces un comandante se adelantó para informar de la situación. Dado que Renes es famoso en todo el mundo. Conocida como la emperatriz de los nuevos cuatro emperadores. Cada vez son más los tipos que miran la cabeza de los demás. Pero es inútil, en el país de Iguano, es casi cada paso. Y después de producir muchos perros policía que pueden identificar automáticamente la hostilidad. Cualquiera que intente infiltrarse en el país de Iguano. Todos fueron sacados. Sigue el método anterior, dijo Ren a la ligera. Estos tipos que lo molestan. Todos están controlados con controladores mentales. Si hay algo fuera de control. Asesinado directamente. Has desarrollado tantas tropas aquí, el gobierno mundial no te molestó. El malvado rey, Shilio y otros miraron a Ren con incredulidad. Aunque muchas cosas no saben. Pero adivina por la situación y la forma de la guarnición. También supusieron que se trataba de un edificio militar. Lo que es aún más aterrador es que millones de tropas están silenciosamente alineadas en el espacioso campo. Inmóvil, como una escultura. Esto hizo que todos se estremecieran. Un ejército tan disciplinado. Y hay tantos quien no puede inconscientemente sentir miedo. También sintieron vagamente eso, a excepción de esta isla. También parecía haber muchos edificios en forma de torre en ese pedazo de tierra. ¿Significa esto que la tierra? ¿También hay un ejército? El número es más que los inmediatos. Y parece que se están haciendo preparativos. Bastardo, déjame ir. Barret se despertó. Se encontró que era un prisionero de nuevo. El conte rojo y el rey malvado están mejor. No llevar brilletes. Después de despertar, Barret estaba extremadamente enojado. No podía creer que volvía a ser un prisionero. No importa lo fuerte que sea. El talón de Aquiles de los que tienen habilidades, Ailou Shijidai. Ya sea un dragón o un tigre, tiene que estar enrollado. Llévalos a recuperar sus cuerpos. Es suficiente para recuperar el 50%. Hablemos después de que veas el efecto. Ren saludó a Gion y Kirush. Solo restaura el 50%. Es evitar que se recuperen por completo. Quería escapar. Métete en algunos problemas. Señor Barret, también puede pensarlo con calma. Puedo llevarlo a ganar el mundo entero. Si elige otro resultado, solo puedo expresar mi pesar. Rian dejó una palabra para Barret. Déjalo que lo piense bien. No había necesidad de que un monstruo así le hablara largamente. Son muy independientes y asertivos. Solo pon las cosas delante de él. Él tomará su propia decisión. Hablar demasiado es inútil. Y según su decisión. Ren luego decide si dejarlo vivir o morir. Como Xuanyue Hunter, Fanoca y otros cadáveres del sexto piso anterior. En este momento, también fueron transportados al centro genético. Extraer el fluido genético. ¿Pueden realmente recuperarse nuestras heridas físicas? Waldo the World Destroyer miró la casita bastante extraña frente a él. Profundamente escéptico sobre esto. Pero ahora está a bordo. Ahora tienen tantas tropas. Me temo que la conspiración no es pequeña. La fuerza mostrada por Ren, Gion, Kirus y los demás. De hecho, el malvado rey y otros ya se han rendido. Incluso si no es profundo en este momento. Pero los fuertes siempre son asombrosos. Después de que Ren ordenó, emitió otra orden de convocatoria. Que todos los luchadores de alto nivel se reúnan en el salón. Todos los marines de Marine Fando están listos para luchar. No tomará un tiempo. Después de hablar sobre la experiencia de vida de Fire Fistace en el período de los reinos combatientes. Aparecerá Barba Blanca. La guerra estallará por completo. Sus aliados también deberían estar listos para todo. Elija el momento adecuado para intervenir. Recibir. Maestro Ren, la reina de Apia Street ha perdido los estribos en la habitación. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿No puedo soportar mi temperamento? Iré a verla. Ren pronto llegó a la habitación donde Stussy estaba bajo arresto domiciliario. ¿Qué quieres? Stussy levantó las cejas. Después de ser capturado vivo por Renes. Ha hecho todo tipo de preparaciones. Incluido el sacrificio del cuerpo. Mientras pueda sacarla de aquí, envía un mensaje a Woola Oxin. Pero después este hombre se puso bajo arresto domiciliario. Pero nunca la vi una vez. Al principio ella pudo soportarlo. Pero gradualmente, no pudo soportar este tipo de sufrimiento. Este destino siempre está en manos de otros. La sensación de ser involuntario y esperar todo el tiempo está volviendo loca a la gente. Sintió que cada segundo era tan largo. Y la siguiente frase de Ren hizo que su rostro cambiara de inmediato. Pensé que los espías del CP0 tendrían una calidad psicológica más fuerte, pero no esperaba que fuera nada más que eso. Esperar es una especie de tortura. Especialmente cuando el enemigo tiene algo importante en mente. Cuando está bajo mucha presión. Este tormento de esperar. Suficiente para hacer que la gente se ponga de mal humor, y que se ponga de mal humor. Solo más tormento. No sé de lo que estás hablando. La cara de Stussy cambió de sobresalto a estar en blanco en un instante. A menos que observes cuidadosamente. Ella no podía ver su metedura de pata en este momento. Pero Ren no necesitaba mirarlo en absoluto. No necesitas saberlo, creo que lo eres, entonces lo eres, no trates de objetar, no te escucharé. Las palabras de Ren bloquearon directamente toda posibilidad del sofisma de Stussy. El rostro de Stussy se oscureció. ¿Qué diablos quiere decir este tipo? ¿Estás tan seguro de que eres una persona CP0? ¿Cómo puede ser esto? He estado en el mundo subterráneo durante décadas. Ninguno de esos gigantes subterráneos vio a través de sus identidades. Pero este hombre ya ha sido identificado. Vine aquí para darte una última oportunidad, para trabajar para mí o para el gobierno mundial. ¿Cuál es el beneficio de trabajar para ti? Stussy no negó la propuesta de Reyyan. En cambio, siguió la propuesta de Reyyan y preguntó. ¿Qué deseas? Déjame ir, déjame ser la única reina en el mundo subterráneo. Dijo Stussy al preguntar. No hay problema, ahora, quiero saber la estructura organizativa y la lista de miembros de todo el CP0. Ren asintió afirmativamente y luego le pidió a Stussy que le entregara el certificado de nominación. Stussy guardó silencio por un momento y luego respondió de inmediato. No tengo estas cosas, no soy el tipo de persona que piensas. Parece que sólo estabas cooperando conmigo en este momento. Elegiste el equivocado. Lo siento. No soy una persona a la que le guste romper el ánimo de otras personas, pero puedo serlo cuando sea necesario, escogió Reyyan. Levantó a Stussy bruscamente y entró en la habitación interior. Stussy, que ya había sido sujetado por esposas especiales, no tenía poder para resistir. Después de un rato, hubo un grito miserable desde adentro, la mirada dominante es fácil de usar cuando Renes infligió una tortura inhumana a Stussy. También se usa junto con el color dominante para destruir algunas áreas de memoria en su cabeza. Mientras algunos recuerdos estén incompletos. Su lealtad declinó naturalmente. Después de caídas de lealtad. Envíalo al centro de control mental. Puedes llevar a cabo un control de lavado de cerebro. Sin embargo, un enfoque tan brutal para una persona tan fuerte. Si uno es malo, es fácil convertirse en un idiota. Entonces, para reducir su espíritu de resistencia. Esta vez la puso bajo mucha presión. Deja que su voluntad mental se fatiga. Y si es más fuerte. La mirada dominante del mismo nivel es extremadamente difícil de destruir. Lavarle el cerebro a este hombre fuerte. Ahora mismo está casi al límite. Después de destruir el testamento de Stussy. Ren construyó un controlador mental en el acto. Inculcar en Stussy la idea de ser fiel a sí mismo. Así Stussy, que se había negado a admitirlo en el último momento. Conviértete en el sirviente más leal. Independientemente del suelo sucio, se arrodilló a los pies de Ren con una mirada de anticipación y dijo respetuosamente. He visto al maestro. Ren la miró, y por un momento hubo tal fuego. Una mujer madura elegante y noble. Arrodíllate en su regazo y dale los más humildes y leales saludos. Pero Ren sabía que esa era la función del controlador mental. Entonces Stussy le contó a Ruyán toda la información una por una. Después de que Ren hiciera una nota. Luego usa el tiempo y el espacio y despide a Stussy. Esta línea conducirá directamente al gobierno mundial en el futuro. No hay necesidad de seguirlo al cuartel general naval. Es más útil mantener. Pero Gion seguirá. Porque todavía quiere representar un drama de abandonar la oscuridad y volverse a lo brillante frente a la gente del mundo. Solo de esta manera se puede barrer la majestuosidad del gobierno mundial. Maestro Ren, escuché que va a participar en una guerra afuera. Cuando Ren regresó a la sala de conferencias. Sin embargo, Iyori lo esperaba en la puerta con un grupo de ex-óden y ex-integrantes. Sí, hay muchos países como el país de Wano afuera Ren asintió. Vio a Denjiro, Kawamatsu, Asura Doji y otros. Denjiro y los demás pueden ayudarte, dijo Iyori. Son tus sirvientes Ren no estuvo de acuerdo de inmediato. Cero. Lo mejor es contar con su ayuda. Pero Iyori solo debería haber creído inicialmente en sí mismo. ¿Cómo puedes estar seguro de que lucharán contigo? Estoy a salvo en el país de Wano, necesitas ayudarlos más que a mí. Y Iyori miró a Ren con sinceridad. Sabía a lo que se iba a enfrentar Jan. Entonces, aunque no he confiado completamente en Ren. Pero ella sintió que ya eran amigos. Las dudas restantes. Es debido a su estado que necesita hacerlo todo el tiempo. Por supuesto, no hace mucho había oído hablar de un método más útil. Eso es matrimonio. Aunque ella interrumpió avergonzada en ese momento. Pero lo guardé en mi corazón. Está bien Ren no se negó. Solo pensando en ello cuando regrese de este viaje. Ya casi es hora de que Iyori se convierta en general del país de Wano. Por cierto, ve al laboratorio a buscar una botella de fluido genético. Acabo de obtener un buen fluido genético. No tenía ninguno bueno antes. Te pedí que hicieras ejercicios relativamente débiles porque tenía miedo de desperdiciarlo. Pero ahora no me importa uno más o uno menos. Lo es, dijo Ren a la ligera. En la ciudad del Avance, la cosecha es enorme. Solo dale un fluido genético de 7 u 8 estrellas. Incluso en un corto periodo de tiempo, el progreso no es rápido. Ren tampoco se sentirá mal. Porque hay decenas de copias. Gracias, señor Ren. Aunque Ren habló claramente. Pero Iyori todavía está muy feliz. Esto significa que la distancia entre ellos se ha reducido. Esto es algo bueno para él y para todo el país de Wano. Tanja, selecciona a algunos de los soldados más destacados del ejército y prepárate para tomar el líquido genético extraído para transformar su poder de combate. Sí. En el pasado, habría sido difícil para Ren encontrar hombres fuertes que pudieran fusionar y controlar estos fluidos genéticos en un corto periodo de tiempo. Pero después de tomar Dressrosa y Wano Country. El número de centrales eléctricas básicas ha aumentado. Los 6 hijos volei supervivientes del lado de Kaido se rindieron. Fucifú, Black María y muchos más. Estas peleas reales básicamente tienen la fuerza de una recompensa de más de 100 millones. Renes dividió aproximadamente a todos los soldados en 10 estrellas. El antiguo Samsung pertenecía básicamente a varios soldados. Nada que decir. 4 estrellas. La fuerza de unos 20 millones de bailes. 5 estrellas. La fuerza de unos 50 millones de bailes. 6 estrellas. La fuerza de alrededor de 80 millones a 100 millones de bailes. 7 estrellas. Alrededor de 300 a 500 millones de bailes. 8 estrellas. La fuerza de alrededor de 5 a 1000 millones de pele. 9 estrellas. La fuerza de más de 1200 millones de pele. 10 estrellas. La fuerza de 2000 millones de pele. 10 estrellas es el nivel general del emperador. Aunque hay algunas desviaciones. Porque algunos delincuentes de recompensas. Si confía en una gran fuerza o un alto grado de daño. En la superficie, se ofreció una recompensa de 1300 millones de bailes. Pero la fuerza real puede ser solo de 1000 millones, o de 1000 millones de 1000 millones. Porque el nivel de peligro aumentará su recompensa. Por ejemplo, Kim tiene una recompensa de 1300 millones de bailes. Pero su fuerza son solo las 8 estrellas principales. En lugar de las verdaderas 9 estrellas. La recompensa es casi la misma que la de Hinden Ine Stars. Es porque la epidemia es demasiado contagiosa y el grado de daño es grande y generalizado. Al mismo tiempo, la fuerza de generosidad aparentemente desordenada. De hecho, está relacionado con el punto de inflexión de la fuerza. Por ejemplo, con la fuerza de 7 estrellas, una vez que la recompensa supere los 300 millones. Es bastante diferente de otras recompensas de 100 a 200 millones. Esta es una base para la referencia actual de Wren. Y Ren volvió a abrir su panel de atributos en este momento. Pero se ha vuelto extremadamente lujoso. Ha habido un gran aumento en todos los aspectos de los datos. 84. Cientos de millones de fuerzas aliadas llegan al cuartel general naval. El mundo está conmocionado. Por favor, suscríbete. Comandante aliado. Gilar Riyan. Dinero, mineral del alma. 2, 18 mil millones. Capacidad de mando. Nivel completo. Habilidad física. Sincronización perfecta de genes. Capacidad de fruta del diablo. Evaluación de poder de combate. Nivel SSS+. Edificios totales. 4.001 edificios. 40 bases principales. 2.000 cuarteles. 505 fábricas de tanques. 100 centrales nucleares. 200 laboratorios genéticos. Fuerza total. 110 millones. 100 millones de soldados movilizados, infantería de tormenta magnética, soldados bioquímicos, hombres bestias salvajes, soldados de autodestrucción, francotiradores, etc. Suman 10 millones. Soldado estrella. 10 estrellas. 4.009 estrellas. 9.008 estrellas. 36.007 estrellas. 21.006 estrellas. 301.005 estrellas. 820.004 estrellas. 1.007.000. 4.001.002 estrellas. 5.001 estrellas. Alrededor de 100 millones tanques. 230 000, incluidos Sulminer, Grizzly Tank, Prism Tank, Apocalypse Tank, V3 Rocket Launcher, barcos. 40.000, incluyendo cruceros, destructores, cañoneras, nodrizas, aeronaves. 100.000, incluidos helicópteros, bombarderos, aviones de transporte, superarmas. 1.000 silos de bombas nucleares, 1.000 controladores meteorológicos, otros edificios. 60.000, vallas, búnkeres, postes de máquinas, cohetes Patriot, esta vez, fue un viaje a Wano Country y fue Linkastle. No importa el poder de combate básico. Todavía poder de combate de alta gama. Rennes ha experimentado un crecimiento sin precedentes. Se dice que la mejora general es más de 10 veces, sin exagerar. Antes de esto, no había potencias de 10 estrellas en las fuerzas aliadas de Rennes. Pero ahora hay 4 bits. Y eso ni siquiera me incluye a mí. Los 4 actuales son. Gion, Kiruz, Redearle y Barret. Aunque Barret aún no se ha puesto de acuerdo. Pero porque está dentro del edificio. Rennes solo se puede establecer como un objetivo amistoso. Así no serás atacado. Aunque Kiruz fue calificado con 10 estrellas por Rennes. Pero estrictamente hablando. 680. Su fuerza real debería estar entre 9 estrellas y 10 estrellas. Así que este guerrero de las 10 estrellas. De hecho, contiene mucha agua. Por supuesto, si cuentas al propio Rennes. Entonces no puedes decir humedad. En cuanto al Redearle, puede considerarse como un acuerdo preliminar. Hay 9 guerreros de 9 estrellas. A saber, Yamato, The Hero, King of Evil Government, Shiryu, Waldo y San Juan. Y los soldados aliados que actualmente se están apoderando de las 3 de Adnine Stars en el sexto piso. El número actual de luchadores de 8 estrellas es extremadamente objetivo. Hay 36, a excepción de Igor, Kawamatsu, Asura Doji y otras personas de Wano. La mayoría del resto provienen del sexto piso de la ciudad de promoción. Las personas muertas básicamente han sido experimentadas antes. Así que las capacidades de estas personas. En este momento, básicamente se extrae. Heredado por los soldados aliados más poderosos y los piratas de la bestia, los poderosos luchadores y bárbaros reales originales. La mayoría de las centrales eléctricas de este nivel han sido copiadas. Esta es una persona fuerte. El sexto piso tiene el mayor número de personas. En cambio, fueron los soldados de las 7 estrellas. Es algo raro en el sexto piso de la promoción ciudad. Su fuerza era originalmente solo un nivel de 7 estrellas. Hablando lógicamente, la mayoría de ellos deberían permanecer en LV-5. Pero debido al alto riesgo. Solo entonces ingresaron al sexto piso de la ciudad. Entonces solo 11 bits. Y el número de 6 estrellas es bastante, 301. La fuerza de este gente suele oscilar entre los 80 millones de Pelé y los 100 millones de Pelé. Estas personas son la legión de animales de habilidad creada por el hombre de los piratas de las bestias, es decir, los dadores. La mayoría de ellos. Una vez más, se fortaleció un poco por el fluido genético. Hay 820 luchadores de 5 estrellas, algunos de los cuales son restos de los piratas de las 100 bestias. La mayoría del resto son soldados aliados que salieron de la batalla con los piratas de las bestias y del nacimiento de una gran cantidad de bases. 4 estrellas, 3 estrellas y 2 estrellas también estaban cazando a Kaido antes. Se hizo practicando con él y Jin. El 4 estrellas es en realidad equivalente a la fuerza de una élite naval ordinaria. Ren tiene un millón frente a él. Pero el almirantazgo solo tiene 100.000. En cuanto a la fuerza total, Ren solo eligió explotar 50 millones al principio. Pero el tiempo pasa. El mineral del alma del país de Wano es recolectado por innumerables carros mineros del alma. Dentro de 10 horas. Explosiones constantes. Ya ha superado los 50 millones. Se ha elevado a una fuerza total de 110 millones de personas. En la actualidad, todo el país de Wano se encuentra bajo minería de alta intensidad. La colección está básicamente completa. Pero el Ren es reservo 2.180 millones a Pele. Este mineral de alma probablemente pueda explotar otros 10 millones de tropas. También es posible construir innumerables torres de prismas de luz y varios edificios militares. Weren está reservado para cuando comience la guerra. Después de todo, en caso de que el enemigo destruya demasiado rápido. La teletransportación de los soldados del hiperespacio no puede seguir el ritmo. En este momento, puedes construir en el lugar si tienes mineral de alma. Excepto por la falta de poder de combate de alto nivel, este tipo de fuerza militar, una base tan fuerte, es más fuerte que todo el cuartel general de la marina y los piratas de barba blanca combinados. Incluso si el gobierno mundial tiene alguna carta de triunfo, es absolutamente imposible. Para matarme. Presiónalo, y una vez que tenga a Marine Fando, seré aún más fuerte. Marine Bandeau es un lugar lleno de leyendas. Tiene una historia de 300 o 400 años como sede de la armada. Aunque el mineral del alma precipitado desaparecerá después de mucho tiempo. Pero si las potencias de 9 y 10 estrellas caen mucho más. Alma mineral transformada de su voluntad espiritual. No desaparecer tan rápido. Sin mencionar que las élites de ambos lados reunidas en el cuartel general de la marina esta vez ascendieron a cientos de miles. La potencia de 10 estrellas casi tiene dos dígitos. Tres almirantes, Sengoku, Garp, Aukeye y Wittebeard. Rede Albert Mann también estará allí. Eso es 9. Esto sin contar algunas de las potencias al margen. Por ejemplo, el ejército revolucionario secreto, las 5 viejas estrellas en Tierra Santa. Y Marshall Kong, que siempre está listo. Una vez que derribes el cuartel general naval. El mineral del alma que explotó. Solo será más que el país de Wano. Y, actualmente, el poder de combate de alta gama de Renes. No tan bueno como todo el gobierno mundial. Si se puede comparar. Ren incluso sintió que podía ir a Tierra Santa. Pero solo para estar en el lado seguro. Tomemos primero a Marlene Fandor. Otra oleada de soldados. Después de que nazcan más potencias, considera marchar a Tierra Santa. Después de todo lo que hizo. El fracaso no está permitido. Pero esta vez está fuera. Realmente está saliendo. Cuando las fuerzas aliadas hagan su debut en la cima de la guerra, el mundo entero se sorprenderá. Cientos de millones de soldados. Incluso un almirante puede morir fácilmente. Dijo Ren con confianza. El mundo se les cae temblando. Es hora de reformar el mundo entero. A partir de aquí. Sus aliados aparecerán frente al mundo con dignidad. En ese momento, incluso si el cuartel general de la marina ha sido derribado. También habrá más desafíos que nunca. Rian volvió al laboratorio. En este momento, Ré de Arl, Barrett, Evelkin, San Juan y otros estaban conmocionados. ¿Qué diablos es este instrumento? Esto es demasiado increíble. Las células se regeneran, como si hubieran sido copiadas de su apogeo. Esto es simplemente un milagro. Dijo Waldo. Lo primero que sintió fue que estaba envejeciendo demasiado. En el pasado su habilidad de moya moya fruit. La gran ampliación se puede utilizar fácilmente. Después de que salieron los resultados, fue muy difícil usar múltiplos altos. Incluso puede toser sangre. Esto hizo que no hubiera ninguna esperanza de venganza contra el gobierno mundial por un tiempo. Pero en este centro de copia. Es como si todo el cuerpo hubiera sido copiado del yo más joven. Joven y fuerte. El viejo cuerpo está en el instrumento. Parece haber desaparecido. Ya no existe. Parecía tener 30 o 40 años. Jovibrante. Baldor creció esperanzado. Y lo que dijo Rian hace un momento. Esto parece una solución del 50%. Eso es. Él solo quiere. Incluso restaurar sus cuerpos a los 20 años, o incluso más jóvenes. Si es posible. Eso sería demasiado pervertido. Solo aquellos que han estado en prisión durante décadas. Solo entonces es más claro que nada. Qué precioso es el tiempo. No importa cuán poderosa sea una persona, ¿de qué sirve si no puede sobrevivir el tiempo? De esta manera, no hay necesidad de buscar la fruta del diablo que puede restaurar la juventud. Mi fuerza y mi cuerpo están casi en la cima. Tecnología increíble. Ré de Arl miró su cuerpo y dijo sorprendido. Con su fuerza. Si puedes prescindir de una fruta del diablo, no puedes usar una fruta del diablo. Sus habilidades físicas, su arrogancia, son las mejores del mundo. Solo unas pocas personas pueden compararse con él. Tomando la fruta del diablo, habrá una debilidad más. No es necesario en absoluto. Estaba buscando una fruta del diablo antes. Tampoco es por fuerza. Pero para restaurar la juventud. Solo rejuvenece. Él naturalmente posee superfuerza. Incluso Barret se quedó en silencio en ese momento. También estuvo encarcelado durante unos 20 años. Aunque ahora está en el mejor momento de su vida. Realmente no me importa el tiempo. Pero le importa, ¿cuánto tiempo puede mantener su máximo poder de combate? ¿Y si un día yo también soy viejo? Parece ser más confiable que ese tipo con barba negra. Y destruir el gobierno mundial suena como una buena elección de vida. Shiliu no necesitaba ser más joven. Él no es viejo en absoluto. Resultó no ser un prisionero. Pero el cuidador. Pero mira al Conte Rojo, Waldo y los demás. Todavía estaba extremadamente sorprendido. Existe tal medio. ¡Qué fuerza tan formidable! También hay un líder tan poderoso e ingenioso. Aparentemente condescendiente con él. Tampoco es difícil. Por supuesto, lo más importante es. No quería ser como un Ter Yuan Yue. Justo ahora la vio extraer energía viva. La única manera de sobrevivir. Me temo que solo hay un juramento de lealtad. ¿Estás tan dispuesto a obedecer a un niño y respetarlo como capitán? Barret miró a su alrededor. Encontré muchas personas que salieron del sexto piso. Hay opciones una tras otra. Si puedes volar solo. Por supuesto que vuelan solos. Nunca dispuesto a enviar personas debajo de la cerca. Pero no tienen elección. Y de todas cienas. Es mejor estar afuera que empujar la libertad en la ciudad. Si su propósito es derrocar al gobierno mundial, entonces es lo mismo que mi objetivo. Mientras pueda vengarse a esos tipos superiores, no hay nada de malo en quedarse con él temporalmente. Waldo ya ha probado los beneficios. Y su objetivo es la venganza contra el gobierno mundial. Hizo un cañón gigante. Si se aumenta cien veces, cero. Es muy probable que toda Tierra Santa sea arrasada. En su opinión, el actual Ren es un alma gemela. La clave es que si no obedeces, te matará a golpes. Tengo miedo. Dijo San Juan con ingenuidad. Siempre ha tenido algunos problemas mentales. Pero el poder de combate no debe subestimarse. Él puede crecer más grande que Little Oz. Aún no es un objetivo. Porque puede hacerse más pequeño. Así que también se le conoce como el acorazado gigante, San Juan. Sus palabras son tontas. Pero muy real. Ya han matado a varias personas. Incluso Barret casi muere. Solo déjalo ir. Síguelo primero. Con su fuerza, el gobierno mundial no puede dejarlos ir. Debe haber conflictos recientemente. Si no puede ganar el gobierno mundial, la situación no es buena. Si nos vamos de nuevo, no tendrá energía de repuesto en ese momento. Deténganos. El Conte Rojo de repente hizo una buena sugerencia. Incluso Barret se quedó en silencio. Esto parece apenas aceptable. Después de todo, todos odian al gobierno mundial por igual. Especialmente el gobierno mundial ha hecho muchos experimentos con ellos estos años. ¿Pero y si gana? Alguien preguntó de repente. Entonces nos convertiremos en leyendas que pueden cambiar el mundo. Todos pueden ganar fama y fortuna. Entonces, incluso podrías agradecerte por tomar esta decisión. Redear lo miró y dijo. Aunque Redear no podía entender el pensamiento de Ruyan. Pero puedo sentirlo vagamente. En su cerebro, hay un sueño amable. Por eso quiere verlo. ¿Qué nivel puede alcanzar el Renes en el futuro? Esta sugerencia es fácil de avanzar y retroceder. No completamente forzado y desesperado. El rey malvado, Shilio y otros suenan aceptables. Así que cuando llega Rian. Al volver a pedirle su opinión. Incluso Barret dijo que puede luchar por Renes por el momento. Pero nunca será usado por él como un esclavo. Si Rian quiere, tómalo. Si no, entonces mátalo. Por supuesto que Ren puede aceptarlo. Barret solo quiere luchar contra los fuertes. Esperó hasta el cuartel general de la armada. Encuéntrale un almirante con quien jugar. Puedes aliviar mucho estrés por ti mismo. En cuanto a los demás. Excepto que el conde rojo asustó un poco a Ren. Otros no son difíciles de controlar. Entonces, por el bien de la seguridad, les daré a todos una pista de la mente. Esta pista no los controlará, pero si me atacan, la mente y la voluntad se verán afectadas un poco en un instante, dejándome suficiente para reaccionar y contraatacarte Time, todos pueden entender esto. Ren dijo a la ligera. Aunque el control mental no puede controlar al guerrero de las diez estrellas. Pero estas pistas psíquicas todavía se pueden hacer. Y esto es por si acaso. Aunque a juzgar por sus reacciones. No engañarnos a nosotros mismos colectivamente. Pero no hay nada de malo en tener cuidado. La solicitud de Ren no es demasiado. Al menos no con la dudosa sugerencia de darles collares de esclavos. También sé que esta es la condición fundamental de Ren es. Sí. Todos estuvieron de acuerdo. Entonces todos, vayamos al cuartel general naval. Creo que alguien les ha explicado la situación actual en el mar. Dijo Ren. Es muy urgente, pero me gusta. Waldo sonrió. Dos, seis, ve y sorprende a los viejos como Carb del período de los reinos combatientes. El conde rojo también está deseando que llegue. Sora ya había sido derrotado por él. No se molestó en ajustar cuentas con él. Pero Garb fue el hombre que lo venció. Aunque estaba exhausto en ese momento. Pero perder es perder. ¿Hay una guerra más aterradora que la orden de la matanza de demonios? Es exactamente lo que quiero. Barret apretó los puños, lleno de espíritu de lucha. El mundo entero temblará por nuestra llegada. Antes de ir al cuartel general de la armada, restauraré por completo tus funciones físicas. Dijo Ren. De repente sentí que realmente podíamos tener éxito, dijo Gion a la ligera junto a Ren. Este hombre es realmente increíble. El éxito es inevitable, tonto. No me toques la cabeza. No soy un niño Gion estaba un poco impaciente. Y en este momento. La gente de todo el mundo está sorprendida por lo que acaba de decir el mariscal de los estados combatientes. El mariscal de los reinos combatientes acaba de enfrentarse al mundo entero. Hablando de la experiencia de vida de Fide Fistace. Cierto hombre fue mencionado. Este hombre aún no tiene nombre. Pero todo el mundo sabe. Este hombre debe ser una figura famosa en el mundo. Solo porque se comportó como su padre en la isla. Toda la isla está bajo investigación. Buscando su linaje. Otra gran madre fue mencionada. Para evitar que el niño sea perseguido. Simplemente deje que el niño permanezca en el estómago durante 20 meses. Creó un milagro imposible. Al final morí exhausta después de dar a luz a Ace. Y todo esto. Todo para sacar al padre de Fide Fistace. Warren States terminó de contar la historia y fue a Fide Fistace y le preguntó. Fide Fistace, dime el nombre de tu padre biológico. Mi padre es Barba Blanca, y solo existe Barba Blanca. No. Tu padre es el rey pirata Goldoroger. ¿Qué? Las personas que vieron la transmisión en vivo en todo el mundo quedaron atónitas. 85. Lucha. El hombre más fuerte del mundo. Terrible terremoto hombre. Por favor, suscríbete. El mundo entero pareció estar en silencio por un tiempo. Muchos temblaban de miedo en sus rostros. Las expresiones de los reporteros cambiaron drásticamente. De repente, alguien regresó del incomparable shock y miedo. La sangre de One Piece sigue viva en este mundo. La peor línea de sangre del mundo. El iniciador de la era de los grandes piratas, Fide Fistace es en realidad la sangre de Goldoroger. Hablando de Roger, nadie no tiene miedo. Bajo la propaganda del gobierno mundial durante muchos años. One Piece Roger se ha convertido en la encarnación del diablo. Cuerpo malvado. Y el anciano en tiempos de Roger. Y nunca olvides en el mar en ese momento. Uno tras otro, los grandes eventos que causaron sensación en el mundo de la mano de los Roger Pirates. Nunca soñaron con eso. Personas como Roger que son enemigos del gobierno mundial. Todavía hay sangre en este mundo. Esto es simplemente un milagro imposible. Este es el significado de la ejecución pública de Fide Fistace aquí hoy, incluso si se trata de una guerra a gran escala con los piratas de Barba Blanca. Las semillas del mal deben ser eliminadas. El mariscal de los estados combatientes sostuvo el micrófono del teléfono. Dijo vigorosa y decisivamente. Toda la armada tras el susto inicial. Aplausos impactantes estallaron uno tras otro. Esta es la justicia de su armada. La ejecución de Fide Fistace aquí hoy es de gran importancia. Si dejar ir. Fide Fistace crecerá tarde o temprano. Se convertirá en una existencia aterradora capaz de amenazar al mundo. Muchas personas solo quieren que la sangre del diablo desaparezca para siempre. No importa si Fide Fistace es bueno o malo. Infieme. Hay niebla en el mar más adelante. Un barco de los piratas de Barba Blanca apareció en la niebla. Este mensaje sonó. Todas las personas en el mundo que todavía tienen suerte. Todos mostraron expresiones de pánico y desesperación. Los piratas de Barba Blanca están realmente aquí. La guerra ha comenzado. Quieren disparar de inmediato. Un general naval pidió instrucciones. Esta distancia ya es muy cercana al cuartel general de la armada. Mucha gente no lo sabe. ¿Cómo aparecieron de repente en la niebla? Está tan cerca del cuartel general de la marina. Inmediatamente dentro del alcance. Ni siquiera sé de dónde vino la niebla. Espera un minuto, ¿has visto el barco de Barba Blanca? Descubre dónde está Barba Blanca ahora mismo. 30 El mariscal de los estados combatientes no tenía prisa por ordenar un ataque de inmediato. En cambio, rápidamente confirmó la ubicación de Wittebeard. No lo vi. El vigilante inmediatamente envió un enfieme. En el área del mar, docenas de varios barcos piratas con formas extrañas aparecen densamente. Cada barco pirata ha sido modificado. La potencia de fuego es poderosa. Y todo capitán es bien conocido en el nuevo mundo. Muchos no son menos famosos que los 16 capitanes. Hace, estamos aquí para salvarte. Espera, averigua dónde está el barco principal de Barba Blanca. El mariscal de los estados combatientes frunció el ceño. No se vio el barco principal de Barba Blanca. Nunca ordenaría un ataque apresuradamente. Gululú, y en este momento. De repente, una gran cantidad de burbujas estallaron en la bahía del cuartel general de la Marina. El mar tembló ligeramente. El mariscal del período de los reinos combatientes cambió su rostro cuando vio esto. Podría ser, parece que fue influenciado por este tipo con Barba Blanca. La expresión del teniente general se oscureció de inmediato. Hay movimiento en la bahía. Cruzó directamente el amortiguador y el intercambio de fuego de largo alcance entre los dos ejércitos. Los piratas de Barba Blanca van a aparecer en la bahía desde el fondo del mar. Evita tanta potencia de fuego dispuesta por ellos en la periferia. Puffy. En el siguiente segundo, tres barcos revestidos salieron del mar. Aorran arriba son los cuadros principales de los piratas de Barba Blanca, incluidos Marco, Jocifo Hill. Uno de los barcos. También es Moby Dick de Barba Blanca. ¿Es el capitán? Son los capitanes de Barba Blanca. Han aparecido en la bahía. Informó horrorizado un marino. Bum bum bum. En este momento, el Moby Dick escuchó el sonido de Kongyunk aterrizando en la cubierta. La gente aún no ha llegado, pero la sensación de opresión es extremadamente fuerte. Una figura robusta salió lentamente del interior. Es Barba Blanca. Esa figura que personas de todo el mundo han visto innumerables veces en la orden de arresto. En este momento, apareció vivo frente al mundo. Mucha gente vio la transmisión en vivo. En este momento, inconscientemente contuvieron la respiración. Ellos tragaron en secreto. Este es el pirata más fuerte del mundo. Solo menciona el nombre. Puede hacer que el niño deje de llorar. Gulalala, reinos combatientes, ¿está bien mi amado hijo? Barba Blanca caminó hacia la proa. Enfrentando al mariscal del período de los reinos combatientes en la plataforma de ejecución. Desde la muerte de Roger. Su generación gradualmente se quedó en silencio. Cada uno tiene su sitio. El enfrentamiento con los reinos combatientes. Ya no es un enfrentamiento puramente frontal y contundente de antes. Además, los dos se retiraron detrás de escena. Comanda dos grandes fuerzas para jugar un juego. No se habían visto cara a cara en veinte o treinta años. No pagaste ningún precio para dejar que Barba Blanca se acercara tanto. La cara del mariscal Zanguyo se oscureció. Si los otros cuatro emperadores están cerca de esta distancia. Es posible que el mariscal del período de los reinos combatientes aún no sea tan digno. Pero Barba Blanca es diferente. Su habilidad de sacudir la fruta es demasiado aterradora. A corta distancia, gran área de letalidad. Es el único que puede estar entre los powerhouses del mismo nivel. Lograr la existencia del terror con un enemigo y muchos. Incluso si son dos o tres almirantes subiendo juntos. En un corto período de tiempo puede que no sea necesariamente beneficioso. Activado por la habilidad del terremoto. Toda la rama está bajo ataque. Puede atacar a varios generales al mismo tiempo. Y cualquier ataque lanzado por Barba Blanca. Todo debe ser tratado con precaución. Si no tiene cuidado, puede causar un terrible desastre. Porque Barba Blanca es el hombre del terremoto de la fruta del terremoto. Como dijo Barba Blanca, se agachó un poco e insertó a Kojunkie en el bote. Con puños en ambas manos, el cuerpo ligeramente extendido. Un halo blanco vibrante envolvió el puño. Entonces de repente ataca a izquierda y derecha. Los puños golpean el aire en los lados izquierdo y derecho respectivamente. Tomás. El terrible poder del puño cayó, como un sonido apagado de trueno. En un instante, la atmósfera en ambos lados se hizo añicos como espejos. Grietas delgadas se extendieron en todas las direcciones centradas en el puño de Barba Blanca. Una aterradora fuerza de choque se extendió en un instante. No puedo ver mucho cambio por el momento. Pero después de un tiempo, este terrible impacto se transmitió a la distancia límite. Causará un tsunami como el del fin del mundo para retroceder. Barba Blanca. Los ojos de Zanguro se entrecerraron ligeramente. Y Barba Blanca y Aze se enfrentan por el aire. Aze lo siente mucho. Es todo su propia voluntad. Por eso todos tienen que luchar. Se ha convertido en una situación inmanejable ahora. Aze habló de repente, tratando de persuadir a Barba Blanca para que se fuera. Él no quiere a su padre, y no quiere que nadie se arriesgue por él. Al principio, él fue quien abandonó el barco voluntariamente. Él insistió en perseguir a Barba Negra. No hay necesidad de que papá y los demás se salven. Esta es sólo la consecuencia de ser impulsivo. No, te dije que fueras Trastiki, ¿cierto, Marco? Dijo el que estaba frente a Aze. Barba Blanca negó la realidad con una palabra. Así es. Todos lo hemos escuchado. Papá te pidió que fueras. No fue tu culpa, Aze. Marco y los otros capitanes sonrieron. Todos en este mar saben lo que les pasará a nuestros socios. Armada, ¿estás lista? Algunos capitanes sacaron sus espadas sin miedo. Todos, Aze se conmovió. Pero también se arrepintió cada vez más de su impulso. Pero como dijo. Su padre. Sólo Barba Blanca. Sólo esto, nunca me arrepentí. Sede del almirantazgo, es realmente aterrador. Con tantos buques de guerra, incluso la orden de la matanza de demonios temblará. Sin embargo, si el oponente son nuestros piratas de Barba Blanca, es un asunto diferente. Dijo uno de los 43 capitanes. Cada capitán es un gran pirata famoso en el nuevo mundo. Hay cientos de millones de baileys en recompensas. Son básicamente potencias de 7 estrellas. Incluso una pequeña parte puede llegar a 8 estrellas. Entre ellos, básicamente no hay nadie más débil que el vicealmirante. Algunos incluso pueden matar al teniente general en segundos, como Little Ochi. Convoca tantas fuerzas de combate de alto nivel. Incluso los otros 4 emperadores son extremadamente difíciles de hacer. Pero el carisma de Barba Blanca. Muchos piratas poderosos ya se han rendido. La gente y los monstruos serán marginados por este mar. Trátelos como a sus propios hijos. El espectáculo está a punto de comenzar. ¿Alguien ganó presionando a Barba Blanca? Preguntó el rey usurero después de mirar a Shuixian Shinurao. Pero esta vez no hubo apuestas. Porque los gigantes probablemente sabían que Barba Blanca estaba condenado a la derrota. Este es un cementerio que el gobierno mundial ha preparado para él. Es solo que los piratas de Barba Blanca no aceptaron su destino. Sin admitir la derrota, tratando de deletrear un futuro, el linaje del capitán, Javan miró la pantalla de transmisión en vivo. No muy sorprendido. Desde hace ha estado activo en el nuevo mundo. Y después de ser protegido por Barba Blanca. Adivinó algo. Pero ahora cae en manos del cuartel general de la marina. Él tampoco puede hacer nada. Solo podemos ver si Wittebeark puede hacer milagros. Javan, ¿qué le hablaste antes a ese lunático en el país de Wano? Silverack se preguntó de repente con curiosidad. Nada. HMPH, algunas cosas están ocultas, pero puede que no termine bien. No sé de qué estás hablando, dijo Javan con desaprobación. Tía, este tipo no sabe lo que está haciendo, pero no vino, Wancy estaba bastante decepcionado. Se estima que después de sufrir una pérdida en el país de Wano la última vez, están reuniendo tropas y preparándose para encontrar una oportunidad de atacar el país de Wano. Adivinó un viejo monstruo. Es difícil lidiar con el del país de Wano. Los gigantes que fueron allí. Estoy profundamente conmovido por esto. No sé sobre el periodo de posguerra de Wittebeark. ¿Cómo será el patrón del nuevo mundo? Si caído está caído, si Barba Blanca también está caído, hay una alta probabilidad de que tenga la última palabra en el nuevo mundo. Para nosotros, también debemos evitar que suceda lo peor, el rey usurero se fumó un cigarro. Sentirse pesado. Y pelo rojo. ¿Cómo será el futuro? Cada vez es más difícil de entender. Si Barba Blanca gana, el mundo entero cambiará drásticamente, el emperador dorado también tenía un rostro osco. Incluso si alguien está bromeando. Pero su estado de ánimo no es fácil. Debido a cualquier gran evento. Están estrechamente relacionados con sus propios intereses. Sin la intervención de otras fuerzas, el monstruo de Barba Blanca es fuerte, pero será difícil ganar. Lo que tiene que enfrentar son los tres generales de la armada, sin mencionar a los dos viejos garpis en Goku. Sirve como póliza de seguro. ¿Crees que ese lunático también se involucrará? ¿Te refieres al del país de Wano? Hum. Imposible. ¿Qué tiene que ver esta guerra con él? Entonces, ¿qué tenía que ver Wano Country con él en ese entonces? Este es un lunático. De hecho, es verdad. Reino de Anof, Reino de Goa, Tres Rosa, país de Wano, Arabasta. Por el momento, estos cinco países almacenan una gran cantidad de soldados. Todos los chronos están listos. Los soldados también formaron una falange de 10.000 personas una tras otra. Para estar seguro de ganar Marine Fando. También para declarar la guerra al gobierno mundial. Quieren ser fuertes. Espera hasta que la armada y Barba Blanca casi hayan peleado. Sus fuerzas aliadas se adelantaron para ocuparlos. Luego defienden el acto. Cada isla desierta que actualmente rodea a Marlin Bandor. El lugar al que conduce toda zona marítima. Rutas marítimas representativas. Básicamente, fue planeado por Renes como Chen Bing. Cómo organizar la flota. Cómo configurar una superarma. Solo espera a que estas grandes potencias se enfrenten entre sí. El viento y las nubes están cambiando repentinamente, y el clima y los campos magnéticos son caóticos. Con el fin de evitar la situación que no se puede transmitir. Ryan tenía que estar cerca temprano. Piensa en ti mismo como un instrumento de posicionamiento en cualquier momento. Al mismo tiempo en algunos arrecifes y zonas marinas cercanas. Organiza varias sedes de control y radares. Fortalece la señal. Después de todo, la fuerza total que se enviará más tarde. Pero tan alto como más de 100 millones. No puede haber lagunas en los momentos críticos. ¿Está listo el 697? Vayamos primero al cuartel general de la Marina, le preguntó Renagión junto a él. Planeo ir allí con dos personas primero. Al menos hasta que la batalla entre Wittebeard y Admiralty se acalore. Mejor no ser descubierto. Lo mejor es verlos pelear hasta la muerte y consumir la fuerza del otro. Ren preguntó. Es porque Gion todavía tiene rencores y presión en su corazón. Ella estaba en la Marina después de todo. Después de este paso. Completamente fuera de contacto con la armada. Incluso si Renes construye otra armada. Eso también es diferente. ¿Qué más puedo hacer después de subirme a este barco ladrón tuyo? Gion miró a Ren y dijo a la ligera. Teletransportarse al verla así, Ren supo que estaba lista. Pero también audible. Ella se siente estresada. Dos luces borrosas los envolvieron. Todavía es posible enviar mientras el clima es ahora. Mándalos a los dos allí primero. Para no esperar a que no se pueda transmitir el tiempo. Tienes que darte prisa, qué vergüenza. Y... Butch butch. De repente, hubo un zumbido en el aire y en el mar. Un infante de Marina mira el agua frente a la costa. De repente miró desconcertado, porque sentía que el nivel del mar subía poco a poco. ¿Espejismo? Pero pronto aprendí que esto no es una ilusión. El rugido resonó, haciéndose más y más fuerte. El agua de mar de todo el mar ha sido elevada. La onda expansiva de Barba Blanca. Extiéndete al extremo y luego desplázate sin fin. One yang. Se convirtió en un tsunami aterrador que arrasó el mundo y lo abofeteó. El zumbido se convirtió en un rugido retumbante en un instante. Eso es. Olas. ¿Por qué hay olas tan terribles? El vigilante naval se paró en un lugar alto y vio enormes olas que se extendían desde los lados izquierdo y derecho. Toda la persona estaba asustada tontamente. Esta enorme ola tiene cientos de metros de altura. Esta ola golpea. Toda la marina quedará sumergida. Tsunami. Es un tsunami. Los marines también mostraron pánico desesperado. Este desastre natural es demasiado aterrador. Es mentira. El ataque de Barba Blanca acaba de convertirse en un tsunami. No se descuiden. No piensen que tenemos una ventaja en la fuerza militar, así que podemos estar seguros de ganar. Tenemos que enfrentarnos al hombre más fuerte del mundo, que tiene el poder de destruir el mundo. Eart Quakeyman, Eduard Neugate. El mariscal de los estados combatientes rugió en voz alta. No quería que las marinas pensaran que tenían superioridad numérica. Hay una ventaja en el número de potencias principales. Pensé que habían ganado. Lucha contra Barba Blanca. Nunca lo tomes a la ligera. Retumbar. El sonido del suelo y el sonido de las olas se hicieron cada vez más intensos. Todo el mar se estremeció. Tsunami golpeó desde ambos lados. Toda la isla está bajo este tsunami de cientos de metros de altura. Parece un juguete que podría romperse en cualquier momento. Se acabó. ¿Cómo puede un poder así ser algo que los humanos puedan manejar? Al ver esto, las piernas del soldado que vi se aflojaron, y quedó directamente paralizado en el suelo. La sombra proyectada por el tsunami ha envuelto todo el cuartel general de la armada. En este momento, parece que se acerca el fin del mundo. 86. Un campo de batalla infernal de alta gama. Enfréntate al emperador. Buscando suscripción bajo la explosión aterradora. El abrumador tsunami fue como una inundación del fin del mundo. Con una postura imparable, aplasta al cuartel general de la armada. En este momento, innumerables armadas están desesperadas. Incluso si son élite. Incluso no faltan generales que puedan aplanar montañas. Puede hacer frente a este tsunami. ¿Cómo van a responder? ¿Bombardear con cañones? ¿Bloquear con dominio? ¿Barrer con energía de espada? Sienten todos los ataques bajo este tsunami. Son todos insignificantes. Las islas Chambord más cercanas al cuartel general naval. Ahora suena la sirena de tsunami. Todos se mueven lo más alto posible. Todos parecían desesperados. Esto es horrible. ¿Es realmente algo que los humanos pueden hacer? Incluso los gigantes de Water Star Island. En este momento, su rostro estaba lleno de dignidad. Habilidades de barba blanca. Dominó toda la era desde la muerte de Roger. Pocos de ellos no han sido martillados por Wittebeard. Se le llama el hombre más fuerte del mundo. Está escrito. Se acabó. En este momento, innumerables armadas pensaron lo mismo que Kevin. Nada puede hacerse. Solo puedo mirar fijamente el tsunami que cae. Es como esperar el juicio de Dios. Alalala, pero en este momento, el general Aokiji de repente saltó alto, y todo su cuerpo estaba cubierto de aire frío. Extendió sus alas como un rock en el aire, con los brazos extendidos. Zumbando. Dos karambanos salieron disparados. En un instante, se conectó con el tsunami cubierto por ambos lados. Era de hielo. ¡Wosh! El viento frío pasó extremadamente rápido. Estruendoso y temblando, abrumando montañas y mares, el imparable tsunami se congela en un instante. Completamente detenido. Como dos imponentes y cibergs. Estandos a ambos lados del cuartel general de la armada. Esta imagen. Conmocionó profundamente a todos. Muchas personas ni siquiera han visto una batalla de nivel deteniente en sus vidas. Ahora es la primera vez que veo una batalla entre generales y emperadores. Solo entonces sabré cuál es el poder de Dios. Está completamente más allá de la imaginación de la gente común. Uno puede desatar un tsunami. Uno puede detener un tsunami. Yo, yo y sobreviví. La armada que estaba envuelta en la sombra del iceberg hace un momento. Ben cerró los ojos con desesperación. Inesperadamente, el tsunami no lo golpeó. En cambio, se congeló en un iceberg y se detuvo. Es el general Kuzan quien hizo el movimiento. Señora, pensé que me iba a morir. Todos, no tengan miedo, tenemos a Sansan aquí, general, y que hay de barba blanca, no perderemos. Un contramirante levantó el ánimo y levantó la moral de los marineros. Así es. Atrapa al ladrón primero y atrapa al rey primero. Doble lanza espinosa. King Zino fluctuó porque detuvo el tsunami. Si ni siquiera el ataque de barba blanca pudiera detenerse. Su cuartel general naval simplemente se rindió. No dejó de atacar. En su lugar, reúne dos lanzas de hielo comprimido. Deslizándose directamente por el cielo, perforando a barba blanca. Niño jugando con hielo. Barba blanca no fue educado en absoluto. Levanta a Kojunkie y corta de un solo golpe. La lanza de hielo hizo un crujido metálico. Grietas atmosféricas llenas de vacío. Contiene una fuerza de choque aterradora y se desplaza hacia Aokiji. Kilala, el cuerpo de Aokiji, que estaba mirando en la dirección del ataque de barba blanca, se partió al instante. El cuerpo se convirtió en cubos de hielo y se hizo ánicos. Los fragmentos se estrellaron en la bahía uno por uno. Almirante Aokiji. Los marines gritaron horrorizados al ver esto. El general Aokiji fue destrozado por Wittebeard. Podría ser, no, no puedo. Bofetada. El cuerpo fragmentado de Aokiji cayó a la superficie del mar. No incapacitado por exposición al agua de mar. En el momento en que aterrizó, su habilidad ya se había activado. El lugar se convirtió en hielo. Con el Faisam verde como centro, una enorme flor de hielo se extendió rápidamente a lo largo de la bahía en todas direcciones. El mar se congeló. Congelaron varios barcos en los que estaba barba blanca. Se creó un campo de hielo. Si el ataque de ahora no se maneja bien, al menos medio millón de soldados perderán sus capacidades de combate efectivas. Aunque tal ataque no es un ataque ordinario. Puede ser demasiado letal. Aunque Rennes ahora tiene un poder de combate de alta gama. Pero algunos ataques son realmente difíciles de resolver. La misma fuerza no significa que todas las habilidades se puedan resolver. A veces hay que esconderse cuando hay que esconderse. Si no puedes esconderte, solo puedes llevarlo con fuerza. Rennes estaba dentro de la aeronave Kirov. El dirigible Kirov ahora se esconde en las nupes blancas en el mar lejano. La central eléctrica de nivel general en Marine Fan Duo. Incluso si es competente en todo tipo de conocimiento y dominante. Puede que no sea posible capturarlo aquí. La congelación de Aokiji es más fácil de resolver. Mientras haya soldados autoexplosivos que estén congelados, me haré cargo de la detonación. La alta temperatura generada puede derretir el hielo cercano, permitiendo que la mayoría de los soldados congelados se recuperen, y entonces seguir invirtiendo en la guerra. C. Rian estaba observando en el lugar. En términos de sus habilidades demostradas. Piense en varias formas de responder. Por supuesto, no hay hombre fuerte. Simplemente usa tropas convencionales para lidiar con eso. Sin embargo, el terremoto marino de Barba Blanca es extremadamente difícil de manejar. A menos que se descubra antes, es posible usar soldados hiperespaciales para transferir tropas temporalmente, pero si las ondas sísmicas ordinarias atacan, la velocidad es extremadamente rápida y solo los soldados con defensas fuertes puedes formar un grupo de wall, para proteger a más soldados sacrificando una pequeña cantidad de personas. Continúa la guerra de desgaste. Y con el golpe de Barba Blanca. Y el contraataque del almirante. Toda la guerra ha comenzado de manera integral. Fuego. Fuego. Destruye la armada, rescata, hace. Fuera de la bahía, en el mar. La flota pirata se acercó rápidamente. Cientos de cañones apuntan a la ubicación del cuartel general de la armada al mismo tiempo. Van a irrumpir en el cuartel general de la armada. Apoya a papá. Esponjoso. Las balas de cañón en todo el cielo rugieron al mismo tiempo, y era negro y denso. Solo poniéndome al alcance ahora. Lo más lejos que pueden ir es la costa. Pero hay 50 buques de guerra de la marina de guerra. Quiero penetrarlo. No es así de fácil. Las armadas también están listas para luchar. Muchos tenientes generales están al mando de los buques de guerra. El pirata disparó. También dispararon juntos. La lluvia de balas se está derramando. Bum bum bum. Bajo este tipo de poder de fuego aterrador. Incluso un cañón con una tasa de aciertos muy baja. En este momento, los barcos enemigos fueron golpeados con frecuencia. Pero ya sea una marina o un barco pirata. Son todas las mejores configuraciones de esta era. Algunos barcos tenían un gran agujero perforado por proyectiles. La placa de hierro frió panecillos, salpicó a serrín, se encendieron llamas y se derramó agua de mar. Pero el barco no se hundió inmediatamente. En cambio, hay personal dedicado de mantenimiento y rescate. Reparar inmediatamente con malera. Pero si eres golpeado por proyectiles nuevamente en este momento. Este personal puede volar en pedazos. El cañón que usan ahora. Todos ellos son los más poderosos. Especialmente la batería del cuartel general naval construida en la línea de costa. El calibre es grande y es un cañón triple. Una vez disparada, es una salva de tres cañones. Una vez que el barco pirata es golpeado. Toda la nave explotó. Y los barcos de los piratas. Luego el desorden modificado. Pero desordenado no significa potencia de fuego débil. En cambio, algunos barcos dispararon proyectiles. Muchos buques de guerra están fuera de alcance. Porque lo que se lanzó podría ser un enjambre de abejas venenosas. O tal vez una bomba líquida especial que quema acero. Se disparó la potencia de fuego y las personas fueron asesinadas y mutiladas constantemente. Un barco tras otro fue cubierto por múltiples proyectiles. Explotó con una explosión. El combate cuerpo a cuerpo aún no ha comenzado. Todo el mar está lleno de cadáveres, restos y sangre, pero el ensordecedor, continuo bombardeo, rugido. Que las criaturas marinas sedientas de sangre no se atrevan a acercarse a este lugar. Y la batalla cuerpo a cuerpo estalló en la bahía. Ganchou no tiene lugar para quedarse. Pequeños. Corran a la plaza y salven a A.C. Los capitanes levantaron los brazos y saltaron al campo de hielo. ¿Y qué si es el cuartel general de la armada? Incluso si la fuerza del enemigo es superior a ellos, ¿y qué? Mientras papa esté aquí. Son valientes. Los piratas de barba blanca nunca tienen miedo de ninguna batalla. Mata. El grito de matar sacudió el cielo, y la marina de élite también vino a matar. Quieren interceptar a los piratas de barba blanca en la bahía. Nunca dejes que se abran paso. Los dos ejércitos estaban en guerra, en un tumulto. Incluso un hombre fuerte será asesinado a marchetazos si no tiene cuidado. Puede llegar a este tipo de guerra. Ya sea la marina o los piratas. Son todos élites. En lugar de pescado misceláneo ordinario. Gente poderosa. Siempre y cuando puedas aprovechar el momento y la oportunidad. Todos crean milagros de derrotar a los fuertes con los débiles. Disco de hielo. Después de que el Faisamperde aterrizara en el suelo, todavía mató a la barba blanca en una postura decapitada. El viento extremadamente frío pasó. Congela la barba blanca de una vez. Sin embargo, no importa cuán fuerte sea el hielo. No puede congelar al hombre del terremoto. Barba blanca rompió el hielo y Konyunkia apuñaló hacia adelante. Penetró el cuerpo de Aokiji. Esto asustó a muchos marines para exclamar una y otra vez. Pero el Faisamperde ya se había elementalizado de antemano cuando la barba blanca lo apuñaló. Pero entonces barba blanca golpeó con un golpe sísmico. Sacude el Faisamperde. Después, muchos piratas fuertes rodearon a Aokiji. Después de algunos movimientos en el enfrentamiento. Aunque Aokiji logró congelar a estos piratas. Pero se ha visto obligado a abandonar Barba Blanca. Es un hombre tan aburrido y la guerra, pelea rápido y regresa después de la pelea. Hankook miró con desdén todo el campo de batalla. Dijo con desaprobación. Incluso en este momento, todo el mundo está nervioso por esta guerra sin precedentes, grande y de alto nivel. Ella era indiferente. ¿Es el hombre más fuerte del mundo? Los agudos ojos de Aokiji ahora brillan. Sacó el cuchillo negro más fuerte del mundo y le... Saltó suavemente sobre el campo de hielo. Este movimiento atrajo la atención de todos los poderosos. Es realmente extraño, ¿de verdad quieres atacar esta vez? Monlit Moria miró al ojo de águila que también era el rey de Shichibuka y con él. Sus ojos estaban llenos de sorpresa. Este hombre una vez fue conocido como el cazador de la armada. Poderoso. Akainu también levantó la cabeza ligeramente. Ese hombre que camina solo a veces toma la iniciativa. El espadachín número uno del mundo, ningún hombre fuerte podría ignorar esta existencia. A Aokiji no le importa lo que piensen los demás. Solo mira de Barba Blanca. Hay un campo de batalla entre ellos. Un hombre que ha sido elogiado muchas veces por los pelirrojos. ¿Qué tipo de distancia tienes actualmente con él? ¿Ya estás cerca? ¿O inferiores? Ojo de halcón no lo sabía. Cuando saltó a la fama, Barba Blanca ya se había hecho famoso en todo el mundo. Nunca tuve una pelea con Barba Blanca. Especialmente estas décadas. El número de disparos realizados por Barba Blanca simplemente se cuenta con los dedos de los dedos. Hay demasiados hombres fuertes bajo su mando. Wittebeard generalmente es desafiado. Ni siquiera vio a nadie más. Es posible ser derribado. Y ahora es raro tener la oportunidad de enfrentarlo directamente. ¿Qué tan fuerte es la persona más fuerte del mundo? Él quiere saber. De lo contrario, pierda hoy. Es difícil decir si habrá una oportunidad en el futuro. Auckeye se fijó en Wittebeard dominantemente. Barba Blanca se quedó allí con una expresión en blanco en su rostro. Solo este coraje hace que la gente se sienta inferior. El hombre fuerte ordinario fue observado por los agudos ojos de águila de Miaoque. Si no tienes suficiente confianza y coraje. Estaría aterrorizado. Incluso tembló inconscientemente. Tararear. Auckeye agitó el cuchillo largo en su mano directamente. Un cuchillo no tiene pretensiones. Pero el aire tembló violentamente. Próximo segundo. Auge. Una majestuosa energía de espada Cian salió disparada. Como una cortina afilada, atravesó el campo de hielo y siguió avanzando. Todo a lo largo del camino es volado. Estaba oscuro. Lo único que queda en el mundo es el estallido sónico agudo y penetrante de la energía de la espada aulladora. Influenciado por Eagle Age Sword Intent. Todo el cielo parecía estar coloreado con la energía de la espada en un instante. Como si en este momento, entre el cielo y la tierra. Solo la intención de su espada quedó rugiendo. La majestuosa energía de la espada, destruyendo a los muertos, corriendo por el suelo, corriendo como un dragón desgarrando los grilletes. Apóstrofo este es el corte del espadachín número uno del mundo. Inumerables hombres fuertes se sorprendieron por este golpe. Cálmate. Ren incluso podía sentir que Gion estaba extremadamente emocionado. Es como ver la presa que has estado persiguiendo toda tu vida. La mano que sostenía la espada temblaba ligeramente. Es emocionante. Siempre soñé con superarlo. Ahora, estoy a solo una batalla de este sueño. Habrá una oportunidad, pero no necesariamente ahora. Lo sé. Pen. Justo cuando la majestuosa energía de la espada Cian estaba a punto de cortar la posición de Wittebeard. Una figura brillante saltó del bote. Repentinamente bloqueado frente a esta energía de espada. La energía de la espada es como un cuerpo sólido, siendo detenido y agarrado por alguien. Fue bloqueado. ¿Quién es? Este es el corte número uno del mundo, incluso un acero refinado Cian se cortará fácilmente. Barba Blanca no hizo un movimiento, ¿quién más puede bloquearlo? Así es. El capitán del equipo 3 de Wittebeard, Diamond Hotzi. Hotzi está cubierta de diamantes. Sostén esta enorme energía de espada con ambas manos. Sorprendido por la energía de la espada hacia adelante, dio unos pasos hacia atrás. Luego, los pasos de repente entraron en el campo de hielo. Las manos se hincharon y ejercieron fuerza, y continuaron gruyendo. Su fuerza aumentó gradualmente y sostuvo la energía de la espada, lo que en realidad cambió la dirección hacia adelante de la energía de la espada. Tiral o al cielo. La energía de la espada explotó en el cielo como fuegos artificiales en un instante. Extremadamente podrido. Aukheye miró profundamente a Hoss. Pero todavía muy tranquilo. Y en ese momento Hoss atacó. El general Wang Yuan, que había estado mirando a Wittebeard, también actuó. Espejo y ataca. Guardó un espejo de luz en su abdomen. El espejo de luz refracta la pared, lo que le permite ir lo más rápido posible. Cruzó la mitad del campo de batalla donde continuaron las sangrientas batallas. En un instante, corrió no muy lejos frente a Wittebeard. Wang Woth a Hoss. Tan pronto como lo señaló, estalló un láser dorado. Pero falló en golpear. Pasando por la oreja de barba blanca. Caer en la multitud no muy lejos. Hubo una explosión aterradora. Una onda de choque de llamas se eleva desde el suelo. Muchas personas quedaron atrapadas en esta horrible explosión láser. Un tipo que no entiende de dominación. Terretido al instante. ¿Está mal? Wang Yuan sabía que esto podría tener algo que ver con la arrogancia autoritaria de Wittebeard. Pero no pensó mucho en ello. Si lo aciertas, puedes tener éxito. ¿Cómo podría estar tranquila esa barba blanca hasta ahora? Bachi Kiongou Yu. Estaba en el aire, con las manos cruzadas, los pulgares y los dedos índices tocándose, como un gesto de Oak. Los rayos láser de todo el cielo caen como lluvia torrencial. Cada grupo luminescente lleva una temperatura que es suficiente para penetrar el acero y derretir todo. También tiene un poder de penetración extremadamente rápido y aterrador. Es realmente deslumbrante, barba blanca levantó la vista y dijo a la ligera. Inmediatamente detrás de él, se levantó una línea azul de fuego. Extiende sus alas ardiendo con llamas azules. Él saludó directamente a este grupo de luz. Todos los grupos de luces golpearon al pájaro de fuego azul. Pero nada pasó. Después de salpicar ondas de llamas, se calmó. El tirador es Fénix Marco. Efectivamente, es una bestia fantasma Fénix que es más rara que el sistema natural. Dijo lentamente Wang Yuan. Duele. Marco sonrió. Mentiroso tilde Wang Yuan no lo creía en absoluto. Entonces las alas de Marco temblaron. Con un pie rápido del sello Fénix, dio un paso hacia el mono amarillo. Pero Wang Yuan levantó los brazos para bloquearlo. También es muy doloroso. Dijo Wang Yuan con calma con una sonrisa leve pero un poco miserable. Mentiroso. Marco le devolvió las palabras intactas. Al mismo tiempo, aumente repentinamente la fuerza. Pateando al mono amarillo en el aire, el mono amarillo se convirtió en un rayo de luz láser, que disparó al edificio cercano. Hubo una explosión aterradora. Esto hace que la marina esté un poco preocupada. Esta es la guerra entre el cuartel general de la marina y Barba Blanca. ¿Es realmente una guerra entre humanos? Es como una guerra entre dioses y demonios. 87. Ren expuesto. Dije que sólo estaba de paso, ¿me crees? Por favor, suscríbete. Todos los que están viendo esta guerra en este momento. Hasta los gigantes guardan silencio. Estas décadas. Han visto la orden de matanza de demonios. He visto la batalla entre los cuatro emperadores y los cuatro emperadores. He visto la batalla entre el general y los cuatro emperadores. Pero nunca he visto a cuatro o cinco generales poderosos aparecer en el mismo campo de batalla al mismo tiempo para luchar. En la actualidad, hay faizanes verdes, monos amarillos, barbas blancas y ojos de águila. Y en el enfrentamiento inicial. Marco no es más débil que el mono amarillo en absoluto. Además, tenientes generales, generales de división, varios capitanes, capitanes. Estas potencias suelen aparecer una por una. Son todas grandes noticias. Pero ahora aparecen a toda prisa y luchan juntos. Marine Fangu levantó la energía de su espada, y la energía se enfureció vertical barra horizontalmente. Las ondas de choque y las llamas de la explosión se extendieron. El sonido de pistolas y pistolas golpeó todo el campo de hielo como gotas de lluvia. Luz láser, ondas de choque, llamas azules salpicando, se ve todo el cuartel general naval. Más como el infierno que cualquier otro infierno imaginable. Especialmente ese poder extraordinario. Que todos tiemblen inconscientemente. Ya sean los cuatro emperadores o los generales. Levantando una mano y levantando un pie, tiene el poder de destruirlo todo. Parece que no son de la misma especie. Inevitablemente se genera un miedo a las criaturas superiores en la cadena alimenticia. Si los gigantes participan solos en tal batalla. Tampoco pueden garantizar su propia seguridad. Si está apuntado. Debe ser feo morir. Barba Blanca tiene bastantes subordinados, Silverag se miró un poco con avidez. Cuarenta y tres capitanes, dieciséis capitanes. Esta es una fuerza que el almirantazgo no debe subestimar. Si no fuera porque la Barba Blanca es vieja. Un hombre más fuerte que puede separarse por completo del general. Puede haber más suspenso sobre el resultado de esta batalla. Al menos no la situación fatal que imaginaban. Silverag se también trató de reunir a sus hombres. Pero los subordinados que convocó. Cada uno quiere suicidarse y reemplazarlo como capitán. Después de varias repeticiones. Sabía que no era alguien que pudiera manejar bien un poder. De lo contrario, es posible que los cuatro emperadores no tengan un lugar para él. ¿No planean Garpis en Goku hacer algo? Preguntó Seakin. Para lidiar con una Barba Blanca, los tres generales de la armada son suficientes. Solo juegan un papel en caso de emergencia. Además, toda la batalla está controlada por el Mariscal del Período de los Reinos Combatientes, que es aún más efectivo. Explicó Morgan. ¿Vas a consumir la energía de Barba Blanca primero? Parece que no va bien. Tezuro lo golpeó el mango de la silla. Barba Blanca es simplemente viejo, no estúpido. ¿Cómo podría estar exhausto tan pronto como apareció como lo deseaba el enemigo? Ahora es viejo, y cada vez que ataca, tiene que asegurarse de que sea efectivo. Normal, diferentes edades tienen diferentes estilos de juego. Ven. La lucha feroz aún continuaba. El Faisam verde peleaba entre la multitud en el 697. Muchos piratas están congelados en hielo. Donde quiera que vayas. Muy pocas personas pueden detenerlo. Incluso estos piratas son muy fuertes. Puedes conocer al almirante de la armada. Solo puedes admitir que no tienes suerte. Diamond Hobbs y de repente salió corriendo de la multitud. Envuelto en una armadura dominante y de diamantes. Corrió hacia el Faisam verde a una velocidad extremadamente rápida. Aokiji está resolviendo dos cuadros piratas no débiles. Hobbs acaba de aprovechar esta oportunidad. Y el estilo de juego de Hobbs es extremadamente desesperado. Es decir, está cubierto de diamantes como defensa absoluta. ¿Cómo te atreves a correr hacia el almirante tan imprudentemente? Con un fuerte ruido, los dos chocaron. Aokiji resopló. Fue derribado un paso atrás, y la sangre se derramó de la comisura de su boca. La fuerza de este tipo es realmente genial. Esponjoso. Kinkzi no pensó mucho y luego atacó. Hobbs no dudó en absoluto. Cuando se trata de espadachines, todos solo pueden pensar en un hombre. Foil Vista derribó muchas armadas en el camino. Miró directamente a Aokiji no muy lejos, quien estaba listo para esperar y ver. Su rey, Shichibukai, solo estaba aquí para hacer salsa de soya. Realmente no estoy aquí para contribuir. Pero incluso la salsa de soja. Para la marina, también puede reducir sus muchas pérdidas. Cuando los piratas se acercan a ellos. Ellos también lo harán. De lo contrario, no puede explicarse por sabotaje pasivo. Rose Flurry. Cortó a Aokiji. Cuando las dos espadas se golpean entre sí, hay una espada rosa hermosa y mortal que irradia. No es una persona con habilidades, es pura habilidad con la espada. Es interesante al ver esto, Aokiji barrió a Igaoya. Hubo un sonido de oro y hierro chocando. La espada Kisalió del centro de la confrontación de las dos personas. Pero Foil Vista no sufrió. Había un espíritu de lucha ardiente en sus ojos. El esparachín número uno del mundo. El pináculo de la esgrima. La existencia que todos los esparachines desean derrotar. La expresión de Aokiji se volvió un poco más seria. La esgrima de Florete es muy fuerte. Puede hacerle pasar un buen rato. Blandió el cuchillo negro, cortando uno tras otro. El manejo de la espada es soberbio y peligroso. Pero una ronda de manejo de la espada se vino abajo. Vista estaba todo custodiado. Al ver esto, Aokiji estaba encantado de ver a Liexin y gradualmente aumentó la intensidad de su ataque. Vamos, zombies, levántense. Luchemos, cuanto más muertos, mejor. Jejeje. Mon Lick moría extendió sus manos e innumerables sombras entraron en el cadáver. Los cadáveres se levantaron bajo su control. Resiste a los piratas que corren hacia él en esta dirección. De vez en cuando mira fijamente a uno o dos capitanes piratas famosos. Quería derribarlos, conseguir la sombra que no pudo. O mátalos y recupera sus cuerpos. En este campo de batalla. Su fuerza solo aumentará. El campo de batalla es para él. Pero es un buen lugar para abastecerse. Entonces, cuando el almirantazgo le envió una citación. Aceptó sin siquiera pensarlo. Tirantbear se quedó en silencio. Por lo general, no te muevas. Cuando alguien toma la iniciativa de atacarlo. Comprimidas por su palma carnosa, las balas de cañón de aire en forma de patas de oso fueron empujadas suavemente hacia afuera. Penetra directamente en los cuerpos de los piratas. Entonces se desencadenó una fuerte explosión. Todos son un montón de hombres apestosos e insignificantes. Hancock sacudió sus largas piernas. Uno por uno, los piratas se convirtieron en estatuas de piedra. Dorma de Ranger. No puedo esquivarlos. El teniente general Flying Skirrell se precipitó hacia el grupo de piratas con la marina. En un instante, miró a un capitán pirata. Muy duro, feroz. Debes saber que la fuerza de la armada allí aún no ha sido abrumada. El teniente general Flying Skirrell fue asesinado por un grupo de piratas de élite. Fue acuchillado dos veces en su cuerpo. ¿Qué diablos es este vicealmirante? El guardabosques Dorma se congeló por un momento. Pensando que no tuvo mucho contacto con el teniente general Flying Skirrell antes. ¿Por qué parece que tiene que ponerse en la cara de un enemigo mortal? Cubrir al vicealmirante Flying Skirrell. Muchas élites navales lo siguieron. ¿Podría ser que fui demasiado cuidadoso? Zanguro miró por encima. Se paró en lo alto del cadalso. Todo el campo de batalla está en sus ojos. Porque los aliados son fuertes. Aunque la ardilla voladora se acabará. No parece un problema. Pero ten cuidado con Sengoku. Todavía mantén un ojo en él. Después de todo, todo no tiene miedo de diez mil. Por si acaso. Pero ahora veo al teniente general Flying Skirrell en el campo de batalla. Todavía cargando hacia adelante como antes. Ningún otro pensamiento. Solo entonces los reinos combatientes erradicaron la última duda de su corazón. La batalla continúa. Al momento siguiente, un vicealmirante gigante comenzó a unirse a la batalla. Tan pronto como se unieron a la batalla, muchos piratas sufrieron inmediatamente. Viva, entonces interpongámonos en el camino. Kiaozi, que poseía una fuerza extraña, rugió enojado. Acababa de ser enviado aquí por el Faisan Verde. Sus manos se estrellaron contra el hielo, sus músculos abultados. Con todas sus fuerzas, sacó un cubo de hielo que era más de diez veces más grande que un gigante del hielo. No, debería decirse Iseberuk. De repente lo arrojó hacia el gigante en dirección a la plataforma de ejecución. La cara del teniente general gigante cambió dramáticamente. La fuerza de este Hopzi es escandalosa. Superó a su clan gigante. Este Iseberg está volando a gran velocidad. Una vez golpearlos. O muerte o lesiones. Incluso si espero a que alguien se salga con la suya, está bien. Las tropas cerca de la plataforma de ejecución también pueden ser despejadas debido a este Iseberg. De verdad, ataca uno tras otro, si todos salen, ¿quién hará guardia aquí? Al ver esto, Acaíno tuvo que levantarse de la silla. Había un rostro frío y decidido. Los ojos están tranquilos, pero en las profundidades de la calma, ocasionalmente brilla una luz feroz. Él es el representante de la armada radical. Pero tiene fuerza agresiva y calificaciones. Después de todo, no todos son fuertes. Pueden derrotar a oponentes que son tan fuertes como ellos. Gran fuego. Gulu, el brazo derecho de Chinu se hinchó rápidamente, convirtiéndose en un brazo gigante de lava. Las llamas arden y el magma fluye. Con un golpe, es más grande. Con un fuerte estruendo, el brazo gigante de magma golpeó el Iseberg. Después de un momento de estancamiento, el hielo era tan firme como el acero. Derretido por el brazo de magma de Acaíno. Volcán de meteoritos. Pero cuando Acaíno hace un movimiento, no es tan simple como resistir o aplastar el ataque del enemigo. En su lugar, lucha contra todos los piratas. Siguió golpeando el cielo con ambas manos. Explosiones de magma rojo oscuro brotaron del puño. Directo a las nubes, después de que el perro rojo saliera disparado durante decenas de segundos. Todos los, dad, puños de lava comienzan a caer. Bajo la bendición de la inercia a gran altura. Los golpes de magma denso son cada vez más rápidos. Hubo un estampido sónico penetrante. El denso estampido sónico es desconcertante. Especialmente los piratas. Esponjoso. Cada disparo de magma golpeó el suelo como un pequeño meteorito, explotando con magma y chispas. Como flores de sangre floreciendo en el infierno. Se llevaron lotes de piratas. Tales ataques cubren una amplia gama. La cantidad de piratas heridos y muertos aumentó mucho en un instante. Barba blanca frunció el ceño ligeramente. Pero este tipo de ataque a gran escala. Muy mala defensa. Auge. Acaínu lanzó otro fuego que escupe fuego. La enorme bola de fuego de magma se precipitó directamente hacia Barba Blanca. Con Yunkie, el de Barba Blanca, se estiró y atrapó la bola de fuego. Soplar esta bola de fuego de magma tomó un respiro de dominación. Todo el magma y las llamas se extinguieron de inmediato. Todo lo que queda es una roca parecida a la ceniza. Extremadamente dominante y poderoso. Mocoso que prendiste el fuego, salvemos este fuego para pedir un pastel de cumpleaños para mí. Dijo Barba Blanca con desdén. Expresé su descontento con esto. ¿No te gusta un funeral lujoso? Barba Blanca. Respondió Acaínu con una sonrisa burlancia. Y todavía no llegan suficientes piratas. El mariscal de los estados combatientes observaba todo en silencio. Los campos de hielo no son puntos de apoyo bien intencionados. Es una trampa para tragarlos. En la pelea de perros. Muchos de los barcos de apoyo de los piratas de Barba Blanca han sobrevivido al asedio. Cerca de los campos de hielo en la bahía. Espera hasta que todos los poderosos piratas estén aquí. Activará la pared circundante. Atrapando a todos en la bahía. Mata a tantos de estos piratas como puedas. Pero Sengoku también lo sabe. Este asunto no se puede apresurar. Ansioso una vez que Barba Blanca se da cuenta. La desgracia sucederá. En este momento, Acaínu también debería comenzar su plan de batalla. Por esta batalla. Recolectaron la información de todos los miembros de los piratas de Barba Blanca. Más detallado que nunca. Hay muchos lugares que se pueden utilizar. Por ejemplo, la relación entre la gran araña Vórtice Escuado y Roger Nace. Solo gana. Los medios no son importantes. Bahía afuera. Icewich Cacta Inuite Iba y pilotea un rompehielos. Se estrelló contra el campo de hielo escandalosamente. Abre una pequeña parte del camino. Inumerables refuerzos piratas saltaron del barco para apoyar a Barba Blanca. Destruye la armada, rescata a Ace. La bruja de hielo agitó su espada larga y comandó más operaciones de aterrizaje de élite. Escuado, quien también comandó un barco extranjero para que desembarcara no muy lejos. En este momento, están peleando con la marina. Sigue avanzando. Sosteniendo un cuchillo largo, dio un paso adelante sobre el cadáver de la marina. Pero al pasar por los restos de un barco que volcó y cayó al suelo. De repente miró en una dirección con horror. Sintió una sensación mortal de crisis. Al ver esto, Escuado directamente comenzó a sudar frío. Red Dog. El almirante está en cuclillas aquí específicamente para mí. Escuado estaba aterrorizado, pero no tenía la intención de retroceder. Solo estoy aquí para decirte la verdad, la boca de Akaken se curvó en una sonrisa. Y... Entonces qué es eso. Es tan grande. De repente, todo el campo de batalla estalló en conmoción. Una figura alta y fuerte apareció en el mar. El cuerpo es enorme y el agua del mar solo llega a su pantorrilla. Aunque está cerca del puerto. No muy profundo, pero solo hasta las pantorrillas. Sigue siendo una exageración. Frente a él había un enorme buque de guerra, solo un poco más grande que un juguete ordinario. Él está sosteniendo un cuchillo grande. Ese es un descendiente de Ochi. Es tan alto y animado. Realmente lo quiero. Moria a la luz de la luna vio esto, sus ojos se enderezaron. Ojalá existiera un cadáver tan hermoso. Dale a Ana otra sombra poderosa. Él tiene su propio zombie invencible. Varias veces más alto que un gigante. Descendientes del diablo. Escuché que Ochi una vez conmovió a todo el país. Hace, estoy aquí para salvarte. Dijo el pequeño Ochi con ingenuidad pero con firmeza. Idiota, no te dije que no salieras. Marco y otros no eran muy optimistas. No recomendaron al pequeño Ochi para participar en esta batalla antes. El cuerpo es demasiado grande, por supuesto, el poder destructivo es fuerte. En circunstancias normales, es realmente invencible. Pero frente a la marina, hay innumerables fuertes. No importa cómo lo mires, es más probable que se convierta en un objetivo vivo. Al ver esto, Tiranchion de repente abrió las manos e hizo un gesto de abrazar el cielo. En realidad está comprimiendo una gran cantidad de aire cercano. Crea una bomba de aire lo suficientemente grande como para cubrir toda la isla. Lo usó en el barco del terror. Ochi, idiota, hace no pudo evitar que las lágrimas brotaran. Obviamente su pareja y familiares se están muriendo. Pero estaba feliz. Porque encontró el sentido de vivir en este mundo. Pero la vida de los socios está pasando. Se sentía tan enfermo. Hace, galposcamente debajo de la plataforma de ejecución. Ven. El pequeño Ochi mostró su poder tan pronto como apareció en el escenario. Corta un buque de guerra de un solo golpe. Recogió otro buque de guerra y lo arrojó al grupo de la marina. Explotó con una explosión. Las llamas estallaron en el cielo. Un teniente general gigante quiere pelear contra el pequeño Ochi. Pero la orgullosa fuerza y tamaño están frente al pequeño Ochi. Pero insignificante. Después de más de una docena de rondas de confrontación. El pequeño Ochi derrotó al teniente general la que val con su enorme tamaño y fuerza. Una vicealmirante gigante vino a matar. El pequeño Ochi iba y venía varias veces. Derrótalo de nuevo. Esto hizo que todas las armadas condensaran sus mentes. Este pequeño Ochi es enorme en tamaño. El poder destructivo mostrado es demasiado fuerte. Y el pequeño Ochi pisó el campo de hielo. Adelante bajo fuego. Durante un tiempo, el fuego de artillería no lo cubrió por completo. El pequeño Ochi no podía ser derribado. Da unos pasos más. Podrá entrar en la plaza. Pero en este momento, también se enfrentó a Kiwua y bajo el mando del rey. Tirantbear y Monlit Moria planean hacer un movimiento. Impacto del oso. El oso tirano tomó la delantera en el ataque. Ha comprimido una bala de cañón de aire aterradoramente poderosa. Él empujó un proyectil de aire comprimido del tamaño de un humano con la forma de una pata de oso hacia Little Ochi. Pero Little Ochi aún no estaba contenido. Porque falta un hermano Min que debería existir. El pequeño Ochi sintió peligro. Esquiva instintivamente. El proyectil de aire pasó volando por Little Ochi. Con una explosión, explotó en una nube blanca en la distancia. Explota toda la nube blanca. Se revela una aeronave Kirov. Todos miraron inconscientemente. Dije que estaba de paso, ¿me crees? 88. Juan Juan. No es bueno, este tipo parece estar remando para jugar conmigo. Buscando suscripción. Campo de batalla caliente. Hubo un repentino silencio por un momento. Riyan no esperaba que esto sucediera. En su plan. Debería sentarme y cosechar los beneficios del pescador. Pero no esperaba ver un buen programa. El ataque del tirán de arca era repentinamente sobre él. Ese no fue un ataque deliberado. Pura coincidencia. Mira la bomba de aire que instantáneamente se hinchó al tamaño de varios buques de guerra. Ren supo de inmediato que algo andaba mal. Si bloquear o no bloquear. Seguramente será descubierto. Sengoku y Karp son dos hombres fuertes. No participó en la batalla en sí. Esté siempre atento a los cambios en el campo de batalla. Un movimiento tan grande. Es imposible para él escapar de su detección. Es momento fue demasiado rápido. Renes ni siquiera tuvo tiempo de usar los soldados hiperespaciales. El soldado hiperespacial se activa hasta que se completa la teletransportación. Necesita ser guardado por un tiempo. Así que Ren no tuvo más remedio que bloquear. Pero esta vez, el aliento se escapó y las nupes blancas se disiparon. Él y la aeronave Kirov aparecieron frente a todos. Gion, en cambio, estuvo en el momento en que Renes hizo un bloqueo. Enmascararse. En la medida de lo posible antes de que llegue el momento adecuado. Reducir el grado de preocupación y peligro de su parte. Y su propio sentido de existencia. Es el lunático en realidad está cerca de la sede naval. Shuish y Anxingdao. Los gigantes son increíbles. No esperaba que Ren estuviera escondido cerca. ¿Está planeando algo loco otra vez? Morgans y los demás estaban aterrorizados. Pensé que esta guerra no debe tener nada que ver con él. Otras personas corrieron para ver la diversión, puedo entenderlo, pero acaba de ganar el territorio de Kaido. Algunos de ellos aún no han sido absorbidos, y sabe él que su identidad actual lo afectará sin importar a dónde vaya. Los nervios de muchos gente. No es exagerado decir que la mayoría de la gente puede mirar desde un costado en el cuartel general de la armada, excepto ellos, los cuatro emperadores. Sí, esto pondrá tensa a toda la situación. Tengo el presentimiento de que la tormenta se intensificará. Los gigantes miraron a Ren en estado de shock, quien fue expulsado por el ataque del oso tirano. Incluso si lo parece ahora. Parece ser un bote vacío. Aparentemente un poco endeble. Pero ya que se atrevió a ir a la sede de la armada. Eso debe haber traído suficiente poder de autoprotección. Tuvieron un breve enfrentamiento con el Renes. Sabiendo que Ren no es el tipo de tonto que no entiende nada. Es sólo que no pueden entenderlo. ¿Qué tiene que ver esta guerra con él? ¿Sólo quieres ver una transmisión en vivo? No es imposible. Pero algo les dice intuitivamente. Las cosas pueden no ser tan simples. Mariscal de los estados combatientes y otra armada de alto nivel. Incluyendo tres almirantes. Todos notaron el cambio en el cielo. El líder de las fuerzas aliadas, Ren, ¿por qué está aquí? El corazón de Zanguru se elevó de repente. Sus ojos miraron a Ren. En este momento, aparece cualquier fuerza. Puede ser una variable. Y mucho menos un cuatro emperadores recién ascendido. Todo lo que Reyyan ha hecho en estos días ha causado dolores de cabeza al gobierno mundial y al mariscal del período de los reinos combatientes. ¿Esos son los nuevos cuatro emperadores? También atrajo la atención de los generales. Eh. Lo creas o no, depende de ti decidirlo. Akainu sintió que las cosas estaban un poco más allá de sus expectativas. Escuado parece ser más difícil de tratar de lo imaginado. Pero se sintió un poco conmovido. Después de todo, AC es el hijo de Roger. Esta es la verdad. Con una pequeña operación, puede ser guiado hasta cierto punto. Después de todo, todos sus socios fueron asesinados por Roger. ¿Cómo puede ser tan fácil dejarlo ir? Entonces Akainu no mató a la gran araña Vórtice Escuado. Después de todo, hay esperanza. En este momento, también inconscientemente miró hacia el cielo y frunció el ceño. ¿El líder del ejército aliado? ¿Ha estado aquí desde hace un momento? Maldito niño, ¿cuál es el plan? ¿Llegó a un acuerdo de cooperación con Wittebeard? En ese caso. Me temo que será bastante problemático. Esa es la persona más popular recientemente, y no parece tan peligroso como dicen los rumores, este fue el primer sentimiento de Wang Yuan. Alalala, es realmente problemático. Aokiji no sabía cómo elegiría el Sengoku. Pero los cuatro emperadores son la luz que existe aquí. También es suficiente para que todo el cuartel general de la armada esté alerta. No sé cómo elegirá Sengoku-san. Pero esta situación inesperada. Ellos también están en guardia. Aunque es inevitable ser precavido y nervioso. Pero eso no quiere decir que esté en mal estado. En cuanto a lo que dijo Yuan. Todos se filtran automáticamente. ¿Quién creería su fácil excusa? Sin sinceridad en absoluto. Ese niño te está mirando. ¿Qué está planeando? Barba Blanca también miró hacia arriba. Pensando en ser chantajeado no hace mucho. No le creía a este mocoso radical, desenfrenado y loco. Realmente solo mira el programa. No sé lo que está pasando detrás de escena. Pero esta situación es estresante para el cuartel general de la Marina. Para los piratas de Barba Blanca. Eso es bueno. Incluso si Ren no hizo ningún movimiento. Su existencia también es suficiente para atraer el acecho y la vigilancia de las fuerzas de combate de alto nivel. Después de todo, a juzgar por las cosas anteriores. No tengo mucho conflicto de intereses con él. Es poco probable que vuelvan a atacar a los piratas de Barba Blanca. Debería ser el cuartel general de la Marina el que está en problemas. Pequeños. Entren. Sintiendo que la moral general de la Marina se ha vuelto cada vez más cautelosa. Barba Blanca aprovechó la oportunidad, levantó los brazos y saltó del bote solo. Esta es una oportunidad única en la vida. Todos los generales se sintieron atraídos hasta cierto punto. Sengoku y Garb también tenían que estar atentos y mirar a Ren. Espera a que se vaya el Renes. Hay menos presión sobre la Marina. Así que Wittebeard captó este momento muy profundamente. Él lideró la carga. Un teniente general gigante corrió hacia Barba Blanca. Barba Blanca empujó a Coyun al suelo. Sosteniendo al teniente general en el aire con ambas manos. Todo el ambiente estaba pellizcado por Barba Blanca. Las grietas atmosféricas se propagan instantáneamente. El teniente general gigante también tembló con la atmósfera distorsionada. Invisiblemente, siendo manipulado por Wittebeard. Entonces Barba Blanca cayó repentinamente del aire. El vicealmirante simplemente sintió que el mundo se había puesto patas arriba. Instantáneamente perdió el sentido de la gravedad. Con un fuerte ruido de pen, la Barba Blanca lo arrojó pesadamente al suelo. La fuerza de choque se extendió por todo su cuerpo. El gigante teniente general escupió una bocanada de sangre. Toda la persona se desmayó. Mata a un vicealmirante de un solo golpe. Esto hizo que la armada circundante inconscientemente tuviera cada vez más miedo de Barba Blanca. Matar. Sigue a papá para matar. Los piratas comenzaron a precipitarse. Se perdió. Tirantxion permaneció inexpresivo. Luego miró al pequeño Ochi que estaba cerca de él. Apareció frente a él en un teletransporte. Esta vez no se lo perderá. Uosh, otra bala de cañón de aire con forma de oso fue disparada por él. Esta distancia, con el enorme cuerpo de Ochi. No puedo reaccionar. Auge. La gran explosión aterradora derribó instantáneamente a Little Oz al suelo. La onda de choque de la explosión. Deja que innumerables naves piratas se apaguen juntas. Pero Little Oz tiene la piel áspera y la carne gruesa. Aunque me caí, todavía estaba luchando por levantarme. Mago de las sombras. Monlit Moria estaba emocionado, manipulando su propia sombra. Limita el movimiento de Ochi tanto como sea posible. Mía, mía. Estaba tan ansioso. Ren, ¿por qué vino aquí? ¿Qué pasó? ¿Hay un poco de sangre y polvo en mi cuerpo? La reina pirata que nunca ha prestado atención deliberadamente a su imagen. En este momento, revisó su ropa con nerviosismo. Esto hizo que los piratas a su lado se quedarán estupefactos. Incluso si eres el Shichibuka y bajo el rey. Es la emperatriz pirata. Es tan hermoso que no pueden hacerlo por un tiempo. Pero esto tampoco es un gran espectáculo. De repente revisaste tu ropa por varias razones. Sería un poco demasiado irrespetuoso para ellos. De todos modos, también son piratas con una recompensa que supera los 60 millones de bailes. Ese es el líder de las fuerzas aliadas que derrotaron a Kaido. Se ve muy joven, no porque la orden de arresto lo haga parecer más joven. ¿Es realmente tan fuerte a una edad tan joven? No sé ninguna noticia en este momento. ¿Sabes por qué se le llama líder de las fuerzas aliadas? ¿Por qué? Por supuesto que tiene una gran cantidad de tropas. Según personas familiarizadas con la situación en Tresrosa en ese momento, puede tener más de un millón de subordinados. Millones. Dios mío. Esto es demasiado aterrador, incluso los cuatro emperadores no pueden detener a tanta gente. De los ojos de la gente común. Un millón de subordinados es un número bastante aterrador. Eh. Islas Chambord. Kid, ¿estás molesto? Sí, todos son tan jóvenes, ¿por qué los demás deberían ser los cuatro emperadores? Kira, es bueno saber algunas cosas, no hay necesidad de decir nada, idiota Kid estaba aún más molesto después de escuchar esto. Vaya. Cuando vayamos al nuevo mundo, también mataremos a los cuatro emperadores. Prometió Kid. ¿Y? ¿Nadie parece estar molestándome? Ren arrastró su barbilla y pensó por un momento. En ese caso. No está mal. Pero piénsalo con cuidado. Debería ser imposible. Era imposible para el almirantazgo realmente dejarse llevar. Los estados combatientes parecen haber llamado el micrófono. Obviamente pidiendo instrucciones a Will Aoxin. Ren esperó en silencio. Si nos follan más tarde, no seas tan obvio, aún no es el momento, y las dos partes no están realmente peleando ahora. Ren le susurró a Gion. Sí por supuesto que Gion también lo sabía. Y. El rostro de Ren se oscureció ligeramente. ¿Qué pasa? Pensó Ziyuan, ¿podría haber otras cosas más serias? Tengo sed, entra y toma mi termo. Gion. Punto punto punto. El bastardo. ¿Quieres oír lo que estás diciendo? En una ocasión tan seria. Me dijiste que solo tenías sed. Pensé que había algo de acción. Olvídalo si bebes hasta morir, dijo Gion, pero se dio la vuelta y entró con un termo. Está preparado hasta este punto, justo, suave, un, Ren tomó un sorbo de té negro con satisfacción. Bastardo, ¿qué piensas del campo de batalla? Todos vieron esta escena. Todos se quedaron sin palabras. Parece que todavía tienen que decidir atacarme. Probablemente no conozcan mi poder de combate personal, y no es apropiado exponer mi fuerza ahora. Solo pueden lidiar con eso por sí mismos. Ren vio al mariscal de los estados combatientes captar otro micrófono y dijo algo. Muchos almirantes recibieron órdenes. Todos inconscientemente miraron a Ren. Cuando el período de los reinos combatientes le pidió instrucciones a las cinco viejas estrellas hace un momento. Las cinco viejas estrellas lo discutieron. Actualmente apareciendo en el cuartel general de la marina, parece que solo hay una aeronave, que estaba oculta en este momento, y es posible que no quiera enfrentarse al cuartel general de la marina de frente. Se puede ver por esto que no debería estar listo para ir a la guerra con nosotros. La fuerza de la armada ahora es suficiente para lidiar con otros cuatro emperadores. No debemos permitir que un asesino de dioses aparezca frente a nosotros abiertamente, pero permanecemos indiferentes. ¿Qué pensará el mundo? Incluso si él puede dejar una forma de retirarse, es posible que no podamos asegurar la victoria, pero expresar nuestra actitud es muy importante. De esta manera, ¿será insuficiente la fuerza para derribar a Barba Blanca? Derrotar a Barba Blanca sigue siendo el objetivo principal. Para hacerle algo a Ren, simplemente no lo dejes ocioso, no sea que esté calculando algo, es mejor dejarlo retirarse, esto no solo preservará nuestra reputación, sino habrá más sorpresas en la búsqueda de Barba Blanca. Y a juzgar por la inteligencia anterior, su mayor confianza es el armamento y la fuerza militar. Ahora que no tiene tanta confianza, tal vez podamos matarlo directamente. La disuasión para todo el mundo será sin precedentes. De hecho, cualquiera que intente reclamar el título de Godeslauter no debe dejarlo pasar fácilmente y matarlo si tiene la oportunidad. Entendido, entonces deja que los estados combatientes continúen haciéndose cargo del mando. M. Vigila a Renes de los aliados, busca una oportunidad y mátalo. El mariscal de los estados combatientes tomó el micrófono. Los oficiales superiores por encima del nivel de mayor general fueron notificados en secreto. Mientras estos oficiales se muevan. La gente de abajo, por supuesto, sabrá quién es el enemigo. Un cuatro emperadores que no trajo muchos subordinados ni tropas. A lo sumo, es un rival difícil. Si la fuerza individual realmente no es lo suficientemente fuerte. Es realmente posible que su cuartel general naval tenga una doble felicidad hoy. El simio amarillo miró a su alrededor. Esta distancia parece ser la más cercana a él. Inmediatamente trató de atacar. Patada a la velocidad de la luz. ¡Wosh! El mono amarillo pateó el aire donde estaba Renes. Un rayo láser salió de las largas patas doradas del orangután. Dispara a Ren con una velocidad atronadora. Ren instaló apresuradamente su maza para bloquear. ¡Pen! Una aterradora explosión de llamas envolvió por completo a Renes. Salió corriendo de las llamas de la explosión con un poco de vergüenza. ¿No podemos escondernos? Los ojos de Wang Yuan se entrecerraron ligeramente. Si realmente no puedes escapar. Eso deja solo dos posibilidades. Una es que la fuerza no es tan fuerte como pensaba. La segunda es que la velocidad no es buena en la velocidad. De cualquier manera. Para el cuartel general de la marina. Todas buenas noticias. ¿Por qué significa? Probablemente será más fácil tratar con él que con Beascaido. Aunque este último derrotó al primero. Pero eso no significa que deba ser más fuerte que el primero. Hay muchos factores que determinan el resultado. Y a los ojos de todos. Esto es normal. Después de todo, Riyan es demasiado joven. Sengoku Karp vio esto. También un poco aliviado. La fuerza personal de Riyan. Aparentemente promedio. Si solo tienes este nivel de fuerza, entonces el anciano no será educado. Wang Yuan señaló con los dedos de los pies y toda la persona se elevó en el aire. Kion Gouyu de ocho pies. El cielo lleno de luz se derramó sobre Ren. No puede ser demasiado acuoso, o se verá demasiado falso. La maza de Ren está envuelta con dominio armado. De repente agitando salvajemente. Las sombras de las mazas en todo el cielo rompieron pedazos de aire, cada grupo de luz. Hion observó en silencio. Es un poco anodino allí. Ella puede controlar su respiración muy bien ahora. Ren barrió el cielo para bloquear la bola de luz. En la explosión. Wang Yuan extendió un dedo con calma. Los nuevos cuatro emperadores, todavía son tan jóvenes, que miedo, uosh, el momento en que sonó la voz. Un rayo láser disparó a Ren. Ren levantó su maza para bloquear. Toda la persona fue derribada en el campo de hielo. Lucha en el aire. Era demasiado llamativo, demasiado llamativo. Esto es diferente de lo que Rian quiere en este momento. Pero el Ren es mostró una debilidad así. El efecto también es obvio. La fuerza principal del cuartel general de la marina sigue apuntando a Barba Blanca. No llamó para atacarlo. Incluso Sengoku ha comenzado a implementar el próximo plan de batalla contra los piratas de Barba Blanca. Genial. A tu edad, con tanta fuerza, ya eres un monstruo, pero me temo que tienes que quedarte hoy. Con una luz dorada en sus manos, Wang Yuan sacó una espada Tian Kong Yun. Un paso salió de repente, sosteniendo la espada con dos espadas, y cortó con una espada. Ren lo bloqueó, y en un instante, el viento era dominante y radiante. El campo de hielo bajo los pies de Ren se abrió de golpe. Da otro paso atrás. Este mocoso parece ser más débil de lo que pensábamos. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Si no hubiéramos tenido miedo de esas armas la última vez. Tal vez tuvimos que morder la bala y derribarlo. Es una pena. Dijo Anzi, mirando a Ren gradualmente reprimido en la pantalla. Esponjoso. Los dos se golpearon con una espada y un palo, y chocaron brutalmente. Algo no está bien, dada tu edad, ¿por qué tu ataque es tan débil? Wang Yuan sintió que algo andaba mal. 89. Independientemente de si eres un agente encubierto o no, si digo que lo eres, lo eres. Buscando suscripción, Ren se defendió. Si Renes no hubiera informado antes de hechos como matar a Tianlong y derrotar a Kaido. Wang Yuan sintió que Ren podía resistir sus ataques continuamente así. Y hay una dominación tan profunda. Su fuerza es solo inferior a la suya. Esto ya es bastante sorprendente. Pero con esas cosas. Wang Yuan cree que sí. De esta manera, hay un ida y vuelta, que tiende a ser una batalla suave. No parece normal. Porque a juzgar por lo que ha hecho el Renes recientemente. Este hombre debería ser más agresivo. En lugar de esto, solo contraataca de vez en cuando. Sobre todo a la defensiva. ¿Podría ser que este tipo está retrasando el tiempo o dejando escapar el agua? Al pensar en esto, Wang Yuan inmediatamente frunció el ceño. Aunque es muy discreto. Pero después de todo, él también es un almirante. En la batalla conmigo mismo. ¿Cómo te atreves a conservar tu fuerza? Aunque el simio amarillo es solo una especulación. Pero no, solo pruébalo. Pero en este momento. Wang Yuan-Shan, ¿puedo preguntarte si eres un agente encubierto colocado por el ejército revolucionario en el cuartel general de la marina? Hay algunas cosas que deben aclararse o aclararse. Aunque lo sea o no. Wang Yuan no lo admitiría. Consultas intocables. La reacción instantánea de la expresión de Kizaru. Riyan estaba seguro de ver algo. ¿Qué? Al escuchar esto, Wang Yuan se quedó atónico. ¿Qué significa? No es nada, solo recopilé información de que has estado informando al ejército revolucionario. Conocí a Lon una vez. Si es posible, no quiero herir accidentalmente al ejército amigo, por supuesto, esto fue inventado por Renes. Ha estado en el mar de China Oriental durante varios años. Pero nunca se encontró cara a cara con el dragón. El tipo de chico escurridizo. ¿Cómo puede ser tan fácil de ver? Tan pronto como salió esta palabra. El almirante que domina y observa la situación aquí. Aguza las orejas inmediatamente. También estaban extremadamente conmocionados. No sé si lo que dijo Riyan es cierto o no. Aunque sintieron desde el fondo de sus corazones que 710 debe ser falso. Pero todo está siempre por si acaso. Es inútil sembrar discordia, Wang Yuan cortó con su sable de luz, trayendo una fuerza tremenda. Los campos de hielo circundantes se abrieron inmediatamente bajo la energía disipada por el sable de luz. Wang Yuan es un general. Tiene un alto prestigio en la marina. Por supuesto, no son solo unas pocas palabras de cualquiera. Hará que la gente sospeche. Es así, pero escuché que cuando estabas en las Islas Chambord, encontraste a los piratas de sombrero de paja antes de que Hades Rayleigh tomara medidas. ¿Estás seguro de que no es porque sabes que el padre del sombrero de paja es el dragón del ejército revolucionario, tu viejo? Jefe, ¿entonces mostraste piedad deliberadamente? Ren dijo esto. Will Hawks infrunció el ceño ligeramente. Marshall Warling States también se congeló. Este comentario es bastante vergonzoso. Un incidente en las Islas Chambord. La derrota del mono amarillo hizo que los reinos combatientes y las cinco viejas estrellas fueran realmente inaceptables, un almirante, con pacifistas. Incluso hay unidades navales. Aunque en un momento crítico. El tirano Shion le dio la espalda al agua y expulsó al sombrero de paja a Luffy y a los demás. Rayleigh también apareció. Pero antes de eso. Realmente no hay periodo de tiempo libre. No hay ninguna posibilidad de acabar con Strauwaki. Son algo escépticos. Pero siempre han creído en la lealtad del mono amarillo. Se convirtió en la armada después de todo. Han pasado décadas. Y siempre ha sido relativamente casual y discreto. No es una voluntad tan fuerte para el puesto de mariscal. Esto no es lo mismo que a Okiji y a Kainu. Así que son muy tranquilizadores sobre el mono amarillo. Pero hay algunas cosas, está bien no mencionarlas. Menciono una vez que se genera la duda. Nadie puede resistir la propagación de las semillas de la duda. Y lo que dijo Riyan. El punto de inserción es justo. Después del incidente de Chambord. El tirano soporta este movimiento rebelde. Finalmente recibió el cambio de imagen definitivo. El tirantbear actual ha perdido su personalidad. Conviértete en una persona reformada sin autoconciencia. Wang Yuan y los demás no son fáciles de castigar. Wang Yuan frunció el ceño. Ya veo, jugar con los corazones de las personas es lo que mejor se te da. Ren realmente quería decirle a Wang Yuan. El ejército es el más fuerte. En este momento, es solo cuestión de dividir su corazón casualmente. Para no pensar demasiado. Al mismo tiempo, reduzca su propio nivel de riesgo. Pero es inútil confiar solo en esto. ¿Quién te creería si dices tonterías sin evidencia, aunque Wang Yuan lo sabía? Estas palabras del Renes le pondrán algo en desventaja. Pero eso es para más adelante. Lo más importante ahora mismo. Es para ver si puedo ganar al Renes. Gion también fue blanco de varios generales importantes. También luchando duro en la capa de hielo, Rian parecía envidioso. Patada a la velocidad de la luz. Pen. Rian bloqueó. Pero fue arrastrado por este muslo a la velocidad de la luz otra vez. Ren agitó la maza en su mano como si nada hubiera pasado. Desde el punto de vista de Wang Yuan. Es obvio que Ren no puede eliminar por completo la fuerza de su patada. ¿Qué quieres hacer aquí? Wang Yuan no podía entender. Si quieres saber el resultado de esta batalla. Solo espera en casa. No importa lo malo que sea, puedes ir a la isla más cercana, las Islas Chambord. Hay una transmisión en vivo donde puedes ver la situación en vivo. Aunque el momento crítico. Algunas cosas no son necesariamente visibles. Pero no hay necesidad de ver una transmisión en vivo. Así que arriesga tu propia vida. Ren se quedó en silencio y no respondió. Parece que sobreestimamos su peligro antes, Wulaoxing miró a Ren. También haga una evaluación. Puede ser atacado por el simio amarillo. Por tanto tiempo. Felicitaciones a cualquiera. Pero si eres un cuatro emperadores. Es imposible contraatacar al simio amarillo en igualdad de condiciones. Esa fuerza es realmente débil. No vale la pena que le presten demasiada atención. Parece que Kaido tiene una mayor probabilidad de morir por arrogancia y arrogancia. Mientras hablaban, pusieron sus ojos en Wittebeard. En este momento, la batalla del lado de Barba Blanca. Solo entonces entraron realmente en la etapa de lucha. No es que no lo hayan pensado. Ren está ocultando su torpeza. Pero poco probable. Uno está bajo la embestida del general. Incluso los cuatro emperadores no se atrevieron a reservar su energía de repuesto. De lo contrario, una vez que el oponente capta el ritmo de la batalla. Serán llevados paso a paso a una situación desesperada. En ese momento, incluso si quiere explotar con toda su fuerza. También depende de si el enemigo le dará esta oportunidad. Pero Riyan era diferente. Riyan tiene una super arma, la cortina de hierro. Este dispositivo le permite a Ren evitar muchas crisis fatales. De lo contrario, Ren quiere jugar así. Es un poco arriesgado. El segundo son los piratas y los delincuentes de recompensas. Siempre ha existido la costumbre de mostrar fuerza. Proclama tu fuerza al mundo. Hazte famoso por ello. Obtener beneficios de la fama, como negocios, subordinados, etc. Vamos a matar al Yuan Yuanoi. Las cinco viejas estrellas sonrieron levemente después de mirarse entre sí. Sin mis subordinados, la recompensa anterior de 5 mil millones de Baileys es obviamente más alta. Así es. La batalla del período de los reinos combatientes está a punto de comenzar. Barba Blanca eventualmente llegará a su fin. Cualquiera que sea enemigo del gobierno mundial solo tiene un resultado. Sin embargo, con respecto al mono amarillo, lo que dijo el niño Riyan es algo razonable. Es un asunto de gran importancia, no saque conclusiones apresuradas e investigue más tarde. Y. La idea de Warling States es similar a la de Walla Oxin. Siento que la fuerza de Ren es casi la misma que la de Marco. Y esta vez sin tropas. Simplemente fue descubierto por ellos. Entonces, ¿en qué se diferencia esto de un almuerzo gratis entregado en su puerta de veces? No aproveches para comerte este trozo de carne. El mariscal de los reinos combatientes se compadeció de sí mismo. Entonces, el mariscal del período de los reinos combatientes también emitió órdenes a Yuan Kiwua y a los tenientes generales. ¿Quién puede ganar Renes? Debe haber una gran recompensa. Está dirigido principalmente al Kiwua y bajo el rey. Anime a Monlit Moria, Ankok y Aukeye a tomar medidas. Tirant Bear ahora es una máquina de matar que solo sabe cómo identificar amigos y enemigos. Solo ponte al alcance. Lo hará de forma natural. Justo como ahora. Ox. En el campo de batalla, las voces tristes de muchos piratas sonaron de repente. Monlit Moria ató el cuerpo de Oxi con una sombra. Un golpe de Shadowhorn Spear atravesó todo el cuerpo de Oz. Las sombras forman lanzas. Muy afilado. La armadura de hierro en el cuerpo de Oxi no pudo evitarlo en absoluto. Por supuesto, lo más importante es ser golpeado por el tirano. Bombardeado a quemarropa. Esta explosión cubre un área extremadamente amplia y es extremadamente poderosa. Incluso Ox consiguió una oportunidad. También gravemente herido. Y en este momento. Muchas torretas están calibradas en Oz. Más de una docena de descargas de artillería intensiva. Explosiones sonaron continuamente en el cuerpo de Little Oxi. Explique que es un objetivo vivo. No necesita ajustarlo después de terminar de jugar. Continúa cargando el arma y continúa luchando. Hay conchas más densas y poderosas. El pequeño Oxi también estaba ensangrentado por la explosión. Lo más importante es estar controlado en el lugar. Es difícil evitar este bombardeo de artillería de cobertura. Bear Shock. El oso tirano no tenía expresión. Una vez más, comprimió la atmósfera con una explosión. Luego, una palma de contacto cero se imprimió directamente en el cuerpo de Little Oxi. El sonido apagado de Peng. Fue como un rayo cayendo sobre Little Oxi. Todo el cuerpo fue instantáneamente desgarrado. Si no fuera por la gran fuerza muscular, los huesos serían fuertes. Este golpe podría volarlo en pedazos. Pero aún así. El pequeño Oxi también sacudió su cuerpo. Se cayó con estrépito. Cayó al borde de la capa de hielo. Si no fuera por el ataque conjunto de los dos Wansh y Aoki y Wawai. El pequeño Oxi pudo haber entrado en la plaza en este momento. Ven a la plataforma de ejecución. Pero no si. Oso bastardo, si lo haces estallar, no te dejaré ir. Moria miró al oso tirano y dijo con frialdad. El tirano se quedó en silencio, sin decirle una palabra. Moria sintió que algo andaba mal. En el pasado, el oso tirano, por muy taciturno que fuera. Las palabras no irán tan lejos, hace parecía muy triste. Ver a tantos compañeros caer para salvarlo. Se echó a llorar. Seguía golpeando la plataforma de ejecución con la cabeza. Hace, Garb miró todo el campo de batalla. Pero más atención. Todavía en hace. Este es el camino que han elegido. Quizás en este momento, ya puedas encontrar el sentido de la vida, hace. Sin embargo, no es demasiado tarde. Siempre hay que mantener el orden. Eso es seguro, cero. Pero, ¿y si se trata de sus propios parientes? ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedes verlo todo? Garb no pudo evitar pensar en la primera vez que Rian llamó al mariscal Sengoku. Esas pocas palabras que dijo en ese momento, recordadas ahora. Qué vívido es. Sengoku ocasionalmente miraba a Garb. Tampoco es realmente tranquilizador. Porque conoce a su pareja. Conozca la justicia y la emoción ahora. Estaba peleando dentro de él. En este momento, debe estar sufriendo en su corazón. Ya casi es hora de dar el primer paso, Santa Owen, es hora de que envíen sus tropas científicas. El mariscal de los estados combatientes tomó el teléfono y se apresuró a hablar. He estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. Mientras pueda hacer contribuciones aquí, definitivamente me convertiré en una verdadera marina. Dijo expectante Santa Omaru, que llevaba un hacha. Se escondieron dentro de 50 buques de guerra. Potencia de fuego a larga distancia. No se movieron. Combate cuerpo a cuerpo en el barco a corta distancia. También se quedan lo más quietos posible. Una vez descubierto por piratas. Serán silenciados. Su ejército de armas hechas por el hombre. Los pacifistas. Jugará un papel muy importante. Cuando la mayoría de los capitanes piratas importantes ingresan al campo de hielo. Saldrán para cortar su retirada. Al mismo tiempo corta sus refuerzos. Llévalos adentro. Una vez que se rompen, están listas. Los piratas de barba blanca pueden estar completamente rodeados por delante y por detrás. Activa el muro circundante nuevamente y luego usa la habilidad del general Akainu cuando estés atrapado. Concéntrate en matarlos. Así que los piratas de barba blanca están condenados a perder. Wosh oosh. Sen Momomaru lidera un ejército completo de pacifistas para atacar. Mirando a su alrededor, hay docenas o cientos de ellos. Tan pronto como aparecieron, los rayos láser volaron por todo el cielo. Al caer en el grupo de piratas, la explosión hizo que los piratas gritaran una y otra vez. Muchos barcos piratas que se acercaban aquí también fueron baleados. Abrieron sus frentes y avanzaron desde la posición del puerto fuera de la bahía hacia el interior de la bahía. Estos pacifistas parecen osos tiranos. Un hombre de acero que dispara láseres. Por lo general, trata con cientos de millones de delincuentes de recompensas de bailei, siempre que no estén asediados, básicamente hacer un trabajo con facilidad. Muestra que su poder destructivo es de alrededor de siete estrellas. Es posible ingresar inicialmente a Seven Stars. Pero definitivamente mejor que seis estrellas. Tal número de pacifistas. Basta con reflejar una vez más la superioridad militar de la armada. En la actualidad, solo hay trece soldados del nivel de Renes. Pero con ocho estrellas, Renes tiene treinta y seis. En cuanto al seis estrellas ligeramente más débil, Renes tiene trescientos uno plazas. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantos osos Baltoromi? No son los verdaderos Kiwua y Bajo el Rey, parecen estar reformando a las personas. Maldita sea, es tan difícil que no puede dividir sus cuerpos. ¿Cómo puedes disparar el láser del mono amarillo? Algunas personas atacaron en vano. Alguien murió repentinamente después de ser atravesado por un rayo láser. El cielo estaba lleno de humo de pólvora y la sangre fluía horizontalmente. Esta legión de armas artificiales se une. Las pérdidas de los piratas se expandieron aún más. El sonido de las explosiones retumbantes continuó continuamente. Las ondas de choque de llamas destructivas florecieron en el campo de hielo una por una. Como cien flores floreciendo. Justo debajo de cada flor. Todos van acompañados de vida humana. Hecho. No nos subestimes. La masacra a las armas artificiales. También 2, 6 hizo enojar a algunos capitanes piratas. Varios pacifistas fueron aplastados uno tras otro. Debes saber que son los piratas de élite del nuevo mundo. ¿Quieres masacrarlos? De ninguna manera. Pero incluso los piratas han logrado cierto éxito. Pero hay muchas legiones. Poco impacto hasta ahora. Y los ojos de todos están puestos en la barba blanca delantera en este momento. La situación en la parte trasera será ignorada por un tiempo. Esto es exactamente lo que querías en Goku. Incluso el micrófono en vivo se ha alejado deliberadamente de la situación de la costa. Ponlo en el centro de la capa de hielo. Ochi. El barba blanca miró al pequeño Ochi caído, su rostro estaba terriblemente sombrío. Para él, estos son sus hijos. Un vicealmirante pensó que barba blanca había perdido la cabeza. Aprovecha la oportunidad para lanzar un ataque furtivo. Al final, barba blanca lo agarró por la cabeza. Envuelto en el poder del terremoto, presiónalo contra el suelo. Hubo un fuerte estruendo. Fuerza sísmica lanzada. Destrozó el casco de acero y la armadura de la cabeza de este teniente general. Mátalo al instante. Fue otro golpe. El teniente general fue asesinado por barba blanca. Muchos de la armada cercana estaban tan asustados que sus rostros estaban pálidos y no se atrevían a moverse. Avanza sobre el cuerpo de Ochi. Pero Wittebeard no es el momento de estar triste en este momento. Debe ir. Oh. Los piratas lucharon con dolor e ira. Y en este momento, ocurren mutaciones. Ah. Sonó un grito aterrorizado, y una gran sombra cubrió el cielo. ¿Qué? Un barco de guerra cayó del cielo. ¿Cómo puede ser? Ese es Crocodile, Sean Manjimbe. ¿Qué está pasando? Luffy. Garp se quedó atónito por un momento, y su corazón se rompió en este momento. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podría haber barcos de guerra cayendo del cielo, y esta alineación es demasiado extraña? El mariscal de los estados combatientes también estaba atónito. Este buque de guerra que cayó del cielo se convirtió instantáneamente en el centro de atención. 90. Derriba al general con un palo. Los sombreros de paja salen al escenario, más actores. Buscando suscripción. Niño sombrero de paja. Cocodrilo. Ivankov. Muy plano. Hay piratas, el rey original desciende a Kiwui y los cuadros del ejército revolucionario. Las posiciones son completamente diferentes entre sí. Incluso Crocodile tuvo una queja con el sombrero de paja antes. Luffy. Los ojos de Garp se agrandaron. Una maldita expresión. ¿No había sido encarcelado por Magellan en Propel City? ¿Cómo aparecería aquí? ¿Es exitoso el Heilbräck? Imposible. En las últimas décadas, solo un león dorado ha escapado con éxito de la prisión. Y. Auge. El buque de guerra que cayó del cielo aterrizó precisamente en el gran agujero que Hobbes excavó en el iceberg hace un momento. De lo contrario, esta altura cae sobre el iceberg. Excepto para muy pocas personas. Todos los demás probablemente serían arrojados a su muerte. Oye, ¿cuál es la situación ahora, un buque de guerra cayó del cielo? Parece ser Crocodile y los demás. ¿No está encarcelado y ascendido? Los gigantes también se sintieron atraídos por esta mutación. El mariscal de los estados combatientes inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Es posible que algo le haya sucedido a la ciudad de propulsión de la prisión submarina. Vio claramente que mucha gente se cayó. Todos con uniformes de prisión. Pero no importa lo que esté pasando en la ciudad. La situación inmediata es lo que importa. Es imposible dejar que Barba Blanca lo ignore. Uosh. Justo cuando el buque de guerra se estrelló contra el mar, Crocodile se convirtió en arena voladora. Mira dónde está Barba Blanca. Toda la persona voló rápidamente. Oye. ¿Dónde está el niño sombrero de paja? Ivankov se quedó atónito por un momento. Salvados. Todos los prisioneros dieron un suspiro de alivio. No sé nada en este momento, innumerables armadas los están mirando. Esta cantidad de agua de mar no es nada comparada con la tortura del agua en la ciudad. Dijeron los prisioneros después de salir del mar. Barba Blanca. Cocodrilo voló detrás de Barba Blanca en un instante. La razón por la que salió de Push City. Para vengarse de Barba Blanca. ¿Qué chico tan malo? Dijo con calma a Barba Blanca. Parece que no vio a Cocodrilo que lo había matado detrás de él. Segunda marcha. Uosh. Pero en este momento, Luffy apareció de repente frente a Crocodile, todo mojado. Explota con un solo golpe. 30. Detente Cocodrilo. Cocodrilo frunció el ceño. Mirando a Luffy mojado. Inmediatamente entendí que este tipo estaba listo para pelear conmigo. ¿Por qué quieres evitar que mate a Barba Blanca? No tenemos nada que ver con él después de que salgamos de la ciudad. Cocodrilo no entendía. No relacionado. ¿Qué hizo? Naturalmente, no se afectará entre sí. El niño del sombrero de paja no debería tener motivos para detenerse. Efectivamente, este tipo es Barba Blanca, por lo que no puedes dispararle, a Ace le gusta mucho este tío. Dijo Luffy como se esperaba. La barba de Barba Blanca es tan reconocible. Incluso Luffy puede reconocerlo de un vistazo. El hermano menor de Ace es bastante bueno. Marco miró desde no muy lejos. Para este hermano menor del que Ace habla a menudo. Todos han visto su orden de arresto. No dejes que el Cocodrilo de arena se acerque a papá. En este momento, muchos piratas de élite también se detuvieron frente a Crocodile. Cocodrilo lo supo de inmediato. He perdido la mejor oportunidad de matar a Barba Blanca. Barba Blanca captó al niño del sombrero de paja con el rabillo del ojo. Ese sombrero de paja familiar. No puedo evitar recordarle una conversación con la pelirroja. En ese momento, el cabello rojo fue al mar de China Oriental. Perdió un brazo y el sombrero de paja que Roger le había dejado. Era muy extraño en ese momento. No sé qué tipo de monstruos existen en el mar de China Oriental. Puede hacer sufrir tanto al pelirrojo. Pero el pelirrojo dijo que apostaba esas cosas a la nueva era. En ese momento, Barba Blanca no sabía a quién eligió. Pero ahora todo parece estar claro. Es este el heredero elegido por el pelirrojo, Barba Blanca no pudo evitar echar otro vistazo. Diablito, este sombrero de paja tuyo es muy parecido al que usa la pelirroja, preguntó Barba Blanca. Tío, ¿conoces a Shanks? Esto está bajo me custodia de parte de Shanks. ¿Estás aquí para salvar a tu hermano? Barba Blanca miró a Luffy y preguntó. La altura de Luffy está frente a Barba Blanca. Demasiado pequeña. Así es. Respondió Luffy sin miedo. ¿Sabes quién es el oponente? Como tú, morirás. Barba Blanca mostró ira, majestuosa y aterradora, y estaba atónito, y la sensación de opresión fue suficiente para sofocarlo. Ivankov, Bucky el payaso y otros vieron que el sombrero de paja podía hablar con Barba Blanca tan casualmente. No puedo evitar quedar estupefacto. Los marines también se sorprendieron. El tipo del sombrero de paja. Frente a la Barba Blanca, estaba tan tranquilo. Y en el segundo siguiente, lo que dijo Luffy los sorprendió aún más. No sean tan prolijos, no necesitan decidir este tipo de cosas. Lo sé, quieren ser One Piece, ¿verdad? Pero quiero ser mi One Piece. La persona soy yo. Luffy dijo con las manos en las caderas, por supuesto. Y no importa la armada o los piratas alrededor. Al escuchar esto, todos quedaron petrificados. Este mocoso. ¿Sabes con quién estás hablando? Qué gran charla. ¿Cuál es la diferencia entre esto y un desafío cara a cara? Cuando Barba Blanca escuchó esto, sus ojos se abrieron enojados. Hacer girar a Konyunkie de repente con una mano. Desde el punto de vista de todos, no es sorprendente que el cuchillo de Wittebeard haya sido cortado. Y el general fuerte. Si ves una Barba Blanca sosteniendo un cuchillo. En este momento, ya estaba asustado. Pen. Pero Barba Blanca volvió a poner el cuchillo en el suelo. Estalló una arrogancia dominante. Mucha gente alrededor se desmayó. Pero no puede caerse en pedazos como de costumbre. Aquellos que pueden pararse en este campo de batalla. Todos son élite. Incluso si es la mirada de señor supremo de los cuatro emperadores. Siempre y cuando no esté dirigido solo. No será tan fácil perder el conocimiento. Al mismo tiempo. La ira de Barba Blanca se convirtió en una sonrisa. Él no odia a este tipo de hombre imprudente. Si te atreves a retrasarte, no te perdonaré, mocoso mocoso. Haré lo que pienso, hace será rescatado por mí. Luffy golpeó su pierna derecha y dio un paso, listo para atacar en cualquier momento. Resultó ser una pelea con Barba Blanca. Buki y Banco estaban completamente atónitos. Sin embargo, la guerra no se detendrá por un episodio tan pequeño. Los piratas siguen atacando la barrera. Solo cruza la bahía. Puedes entrar en la plaza del almirantazugo. Eso lo acercaría más a salvar a Ace. Todos esos tipos están ejecutados, no hay problema, Sengoku Sanakaken dijo tranquilamente con una cara sombría. Ciertamente. Luffy, papá. Ace levantó la vista. Ustedes van a ser muy molestos ahora, Ren sacudió la espada Tian Kong y un de Wang Yuan con un palo. Dijo con gran interés. Con el poder del sombrero de paja para confundir la situación. Su propio sentido de la existencia se volvió cada vez menos fuerte. La repentina llegada de Luffy no es débil. Hay varios luchadores de la clase Kiwai. Saca a los prisioneros. La fuerza general no es débil. Es más, hay muchos de ellos. Incluso los estados combatientes no pueden ignorar este poder. Afortunadamente, no están unidos. Pero cada uno tiene su propio propósito. De lo contrario, los reinos combatientes serán aún más problemáticos. Pero incluso ahora. Los estados combatientes también se sintieron muy complicados. Para ser sincero. Varias fuerzas de combate de nivel Shichibukai aparecieron en este campo de batalla. Problemas en el mejor de los casos. Pero no decisivo. Esta es la batalla más feroz librada en décadas. Hay muchos hombres fuertes y tropas enviadas. No es algo que unos pocos Kiwai puedan sacudir. Es una contienda entre fuerzas. Pero el niño del sombrero de paja también apareció aquí. Originalmente era un Fide Fistace. Esto le dio a Karp la posibilidad de inestabilidad. Ahora el nieto también está en el campo de batalla. En caso de que algo salga mal. Los estados en guerra no pueden garantizar que puedan detener al loco Karp. Realmente, causará problemas a los demás. Dio la casualidad de que lo derribó esta vez. Por lo que la gente de Tianlong no hablará de eso todos los días. Dijo Anshuan un poco angustiado. Solo habla. Pero habían visto al furioso Karp. ¿Quién realmente quiere acabar con Strawa aquí? ¿Quién tiene miedo de tener que enfrentarse a la cara negra de Karp en el futuro? Y simplemente bájalo. Eso es todo. Si accidentalmente lo matas. Tal vez en el próximo segundo, Garp aparecerá detrás de él. Preparó una puñalada por la espalda de un compañero de equipo. Y muchas armadas han recibido demasiado favor del capitán. La gente común no puede soportar que el Teniente General Garp pierda a su nieto. Sobre todo como referente naval. Lo que ha hecho Karp y sus esfuerzos a lo largo de los años. Todas las armadas para que todos las vean. En este momento, Wanjuan de repente quiso actuar. Aokiji tuvo pensamientos similares. Este campo de batalla es demasiado pronto para ti. Miró a Luffy y Barba Blanca hablando allí sin saber qué. Siempre se siente así. Fue para desafiar la paciencia del Teniente General Karp. Luffy. Regresa. ¿Crees que seré feliz si un cobarde como tú me salva? Esta es mi propia vida. Aze levantó la cabeza y gritó hacia dónde estaba Luffy. Demasiadas personas han estado involucradas. No puede dejar que Luffy se involucre más. No me importa esto, soy tu hermano, incluso si muero, te salvaré. Luffy gritó igual de firme e histéricamente. ¿Qué? Es sólo que estas palabras sorprendieron a las personas que vieron la transmisión en vivo y a todos los presentes en todo el mundo. ¿El hermano menor de Fidefistace, también es la sangre de Wanpiece? ¿Cómo es esto posible? Después, Wanpiece fue ejecutado públicamente. Aunque no es de la sangre de Roger, también es el hijo del dragón del ejército revolucionario. También es una sangre atroz, un cáncer que debe ser eliminado. Dijo Acaíno a la armada desconocida. El hijo del líder del ejército revolucionario, dragón. Esta noticia también es explosiva. Maten. Los piratas siguieron atacando la línea de defensa construida por la marina. Aze, estoy aquí para salvarte. Le dijo Luffy a Barba Blanca después de escuchar la noticia de la ejecución anticipada en el buque de guerra. Así que tomó la delantera y corrió hacia la plataforma de ejecución. Lucha contra la marina. Aunque muchas armadas realmente no quieren luchar contra los sombreros de paja. Pero a algunas armadas agresivas no les importan estas sofisticaciones. Es un pirata, por lo que debe ser eliminado. La fuerza de Luffy no es mala. Puedes apresurarte a la marina llena de élites. Después de un tiempo, fue arañado por las espadas de varios generales. Aunque también les ganó volando. Pero la presión se siente claramente. Muchas de estas armadas no son tipos que puedan resolverse con unos pocos movimientos. No dejes que el hermano de Aze muera, Wittebeard lo miró. Dijo a Marco quien soltó su mano. Yeyo Ape ha ido a lidiar con Ren. El poder de combate de Marco ha sido liberado, a prender. Entonces Barba Blanca también engañó a Buki. Dijo que pueden unir fuerzas para destruir la armada primero. Salgamos juntos del cuartel general naval. Gana con éxito a estos prisioneros para que se conviertan en su fuerza de combate. Eibankov sintió que su misión era proteger la seguridad de Luffy. Himbe había tratado de detener la guerra. Pero la gente habla a la ligera y va a la cárcel. Hasta ahora puede hacerlo. Solo sigue a todos y rescata a Aze. Abandona esta guerra desenfrenada por adelantado. Si esto continúa. No se sabe cuántas personas morirán. Entonces, su fuerza es excepto que Crocodile está esperando una oportunidad. Todos se convirtieron en enemigos de la marina. La presión sobre la marina aumentó repentinamente. Y Himping de Ivankov. También dando paso a Luffy. Niño del sombrero de paja, nuestras cuentas deben estar saldadas. Cuando moría miró al niño del sombrero de paja que corría frente a él. No puedo evitar mirarlo. Al mismo tiempo, innumerables zombies volaron hacia la carretera. Pero Himbe lo resolvió uno por uno con agua salada. Conoce la debilidad de la habilidad de moría. Además, Shipping puede moverse en el mar. Controla el agua salada y dásela de comer a los zombies. No es nada fácil. El ejército de zombies de moría disminuyó mucho en un instante. Oso bastardo, incluso si tienes tu propio stand, es demasiado tratar a tu viejo amigo así. Dijo Ivankov con miedo persistente. Justo ahora, Tirant Bear disparó un rayo láser. Casi le disparó en la cabeza. Si es así, su exuberante cabeza 710 cabello también fue perforado. Esto enfureció mucho a Ivankov. Regresa inmediatamente la onda expansiva de los ojos parpadeantes del infierno de la muerte. Pero el oso tirano aún atacó sin decirle una palabra. Esta es definitivamente la deidad. Ivankov es muy consciente. ¿Pero por qué? Incluso si hay una cuestión de posición, no hay necesidad de que Shion reclute manos muertas. Ivankov sintió que algo andaba mal. Puede enfrentar el ataque del oso tirano. Solo puede contraatacar. Ibuki el payaso y Mr. 3 viajaron en la marina. Se vio obligado a estar bastante abatido. Pero los prisioneros que se llenaron automáticamente de cerebros. Véalo como prepararse para hacer algo grande. Con la incorporación de este peculiar grupo. Las llamas de la guerra se están intensificando. La gente antes de la transmisión en vivo miraba atentamente y estaba muy nerviosa. Los nuevos cuatro emperadores, la situación de los líderes de las fuerzas aliadas parece estar en una mala situación. El general Wang Yuan es demasiado fuerte. Puede vencer a los cuatro emperadores así. Podría ser que el líder del ejército aliado caiga antes que Barba Blanca. No creas que es demasiado pronto para hablar sobre el resultado ahora. Me temo que no es fácil atacar al nieto del teniente general Garp. Estaban muy cerca en este momento, pero Wang Yuan no atacó. Alguien lo vio con bastante claridad. Pero de esta manera. El rostro de Ren se oscureció. El ataque del mono ha marido antes. Con el ataque actual. Es como dos personas diferentes. Intensos rayos láser se dispararon uno tras otro. En todo el cielo, las llamas de las explosiones en el suelo aparecieron una por una. La espada Tian Kong Yun se expandió gradualmente y se hizo más grande. La potencia y la velocidad también aumentan. Cortó a Ren con un cuchillo a la vez. Hay una gran tendencia que el sable de luz de 40 metros divida montañas y mares. En serio, nuestra batalla de ahora no fue muy emocionante, ¿por qué teníamos que ganar? Verás, el niño del sombrero de paja se apresuró. Ren estaba sin palabras. El nivel de ataque del simio a marido hace un momento. Fue perfecto para Arjan. Puede retrasar el tiempo, y no habrá peligro real. Pero parece ser para no arrestar a los sombreros de paja toquilla. O para realmente ganarte a ti mismo. El ataque del simio amarillo se está volviendo cada vez más peligroso. Hinchado. Wang Yuan cortó con una espada tras otra. Cada espada hace contacto con una maza. Todos tienen sus propios efectos de explosión aterradores. Explotar todos los blasters y danas. Todos fueron rociados en dirección a Renes. Si esto continúa, Ren tendrá dificultades para remar. El método de remo de Wang Yuan no se usa a sí mismo como escudo, ¿verdad? Parece que existe tal posibilidad. Corte colectivo. De repente, el sable de luz de Yeyohape cortó la maza de Ren. Hubo una explosión más fuerte que antes. Estallido. Envolvió al propio Wang Yuan en él. En las llamas furiosas, de repente pasó un aire frío. Momento congelado. Rian sintió un peligro mortal. El instinto del fuerte hizo que Ren inconscientemente balanceara un palo con todas sus fuerzas en dirección al peligro. La mirada dominante es dominante, y los brazos se transforman en garras de dragón. Pen. Aokiji, que acababa de emerger de las llamas, inmediatamente se enfrentó a un golpe inevitable. Con un fuerte ruido, Aokiji fue arrastrado por un palo con una cara llena de horror, y la sangre fluyó por su rostro. Noventa y uno. Aokiji, que duda de la vida. La mutación que conmocionó al mundo. Por favor, suscríbete. Mono Amarillo y Faizan Verde, estos dos almirantes. Anteriormente, se quedaron en el barco Sengoku Garb respectivamente. Los dos monstruos fueron enseñados por ellos. Por lo que parece, su relación es normal. Pero, de hecho. Antiguos barcos de Sengoku y Capitán, a menudo hay misiones conjuntas. La cooperación entre los dos es bastante tácita. Pero la gente común no lo sabe. Porque después se convirtieron en almirantes. Hay menos oportunidades para unir fuerzas. Ningún enemigo ha sido tratado así. Pero en este momento la situación en el campo de batalla cambió repentinamente. Visitantes inesperados, uno tras otro. Y Strauad Luffy corría en dirección a Aokiji. Aokiji decide formar equipo con Kizaru. Haz tu mejor esfuerzo para ganar un cuatro emperadores. De hecho, esto es de gran importancia para la moral de todo el ejército y la estructura mundial. También puede evitar los problemas de los sombreros de paja. Los ojos de las dos personas, el mono amarillo y el Faisan verde, chocaron. Sin palabras extra. Todos nos entendemos. Especialmente el simio amarillo. Tiene que actuar ahora. En caso de que Garb se convierta de repente en un enemigo. Este tipo de cosas realmente van a suceder. Ese es el peor estado de cosas en esta guerra. Tiene un impacto mayor que dejar que Barba Blanca salve a alguien y salga. Uno es el poder de combate de Karp, que es tan poderoso que es difícil de adivinar. La segunda es que Karp representa el alma de toda la armada. Es la creencia de innumerables personas. Ese tipo de gente. Si disparas contra tu propia gente. Definitivamente causará una sensación sin precedentes. Para no tener esta situación. Wang Yuan está dispuesto a violar su conciencia como armada. Le puse agua al sombrero de paja. Después de todo, alguien tiene que tener el control. Wang Yuan también creía que esto era lo que el anciano del período de los reinos combatientes quería que hiciera. Sin embargo, el mariscal del período de los reinos combatientes es el mariscal de la armada después de todo. Algunas palabras, algunas cosas, son inconvenientes de decir. Solo puedes entenderlo por ti mismo. El mono amarillo sigue siendo así. Sin mencionar a Aukiji, quien ha sido favorecido por Garpiadora de Garp. Ciertamente no quiere derribar o matar a Lucy de sombrero de paja por sí mismo. Deje que otros se preocupen por este problema. Aparte de eso. Comparado con la barba blanca de innumerables hombres fuertes con toda la fuerza. El débil Rian. Se convirtió en objeto de acoso fácil. Y todo el mundo no tiene nada que ver con eso. Vamos a hacerlo. Ambos no tienen carga psicológica. Es por eso que el simio amarillo de repente aumentó su ataque en este momento. Parece que va a hacer todo lo posible para llevarse el Renes. En realidad, está creando oportunidades en Aukiji. La transmisión en vivo de la guerra ha comenzado desde hace un tiempo. Necesitan que el mundo conozca la fuerza del almirantazugo. Aunque se unieron para acabar con el Renes. Algunos no hablan de Wugge. Especialmente las principales potencias siempre están seguras y orgullosas. En circunstancias normales, no unirán fuerzas con hombres fuertes del mismo nivel para atacar furtivamente al enemigo. Pero la guerra no es un juego de niños. Dignidad personal, dejada de lado por ahora. Si quieres culpar. Simplemente culpe a los nuevos cuatro emperadores por ser demasiado arrogantes. Ni siquiera unos pocos subordinados. Dales una buena oportunidad. Cuando Wang Yuan no dudó en sumergirse en la explosión. Después la energía y la explosión interrumpieron todo conocimiento y dominio. Aukiji lo sabía. Aquí está tu oportunidad. Y también llegará el final del Renes. La fuerza mostrada por el Renes es muy fuerte. Pero probablemente esté al nivel de un general suplente. Aukiji pareció ser capaz de ver emerger una escultura de hielo. Ni siquiera podía pensar en una razón para su fracaso. La cooperación tácita de los dos almirantes. Renes absolutamente imparable. Al menos antes de ser derribado con una maza de Renes. Aukiji cree que sí. Bajo el ataque del mono amarillo. Incluso si son igualmente fuertes. También es imposible conservar la fuerza. A menos que realmente quieras cortejar a la muerte. Así que Aukiji hizo todo lo posible para atacar. Ni siquiera pensó que Renes estaba bajo tal ataque furtivo. También hay una segunda posibilidad. Hasta que su palma estuvo a punto de tocar Renes. En el momento en que el momento de congelación está a punto de activarse en la distancia. La cara de Aukiji cambió drásticamente. Por este momento. Lo sintió intensamente. El aura de Ren aumentó repentinamente. Esa era la reacción instintiva de un hombre fuerte ante un ataque. En esa maza salvaje. El color armado enredado dominante. Se ha vuelto dominante y dominante. Aukiji lo supo de inmediato. Ups. Overlord color dominante sinuoso. Tan poderoso y profundo. Las potencias no top no pueden tenerlo. Incluso sus almirantes nunca han dominado este tipo de poder. Pero tienen una habilidad única de desastres naturales de alto nivel como complemento al poder de ataque. Pen. En ese momento, solo pensaba en atacar. Aukiji que no pensaba mucho en la defensa. Recibe un golpe en la cara con una maza dominante. El rostro de toda la persona se distorsionó y fue arrastrado. Volaron capas de fragmentos de hielo. Pero con sangre. Po. Kinksi no pudo evitar derramar una bocanada de sangre, un diente se cayó y fue arrojado. Esponjoso. Voló hacia atrás a una velocidad más rápida que una bala de cañón. En el camino, muchas naves piratas fueron lanzadas por los aires sin control. Entonces Pen hizo un ruido fuerte y golpeó fuertemente la pared. Las ruinas lo ahogaron, este golpe hizo que Aukiji dudara de su vida. Esto es completamente diferente de lo que él imaginó. General Kuzan. C. Kevi y la marina no pudieron evitar exclamar horrorizados. Todos se ven increíbles. Algunos no pueden aceptar este hecho. A los ojos de los demás. Todo lo que sucedió en un instante. Fue Aukiji quien se acercó corriendo. Antes de que pudiera hacer un movimiento, automáticamente se estrelló contra una maza que fue barrida. Sin embargo, salió volando. Ese es el almirante de la marina. Fue barrido de un golpe. ¡Qué broma! ¿Qué demonios está pasando? ¿Es este nuevo emperador de cuatro tan aterrador? Podría ser que sea más fuerte que el almirante. Es esto imposible. De todos modos, esa no era de ninguna manera la verdadera fuerza del líder del ejército aliado en este momento, lo es ahora. Ese golpe golpeó la cabeza, para que Aukiji no muera. Todos dentro y fuera del campo estaban incomparablemente sorprendidos. ¿Por qué las habilidades y los movimientos de este tipo son tan similares a las habilidades de Kaido? ¿Podría ser que la leyenda que circula en el área del mar donde se sospecha que Ralph Drew es verdad? Dijo Silveraxe con horror. No importa el descuido o el motivo. Barriendo a un almirante con un palo. Este tipo de fuerza solo es más fuerte que el almirante de la marina. Y están bastante familiarizados con Kaido. Desde el comienzo de la batalla de Renes. Ya lo he adivinado. El golpe que fue lanzado por la maza dominante y dominante hace un momento. Es muy similar al habitual chisme atronador de Kaido. Versión mejorada de Tunder Gossip. Acompañado de truenos y relámpagos. Si los movimientos son similares. Son similares el dominio y la habilidad. Después de todo, es solo una leyenda. Después de todos estos años, ¿quién lo ha visto? Pero el poder de combate personal del líder de las fuerzas aliadas es tan fuerte, lo cual es absolutamente inesperado, dijo Tezolo con voz profunda. Pero su habilidad y arrogancia son casi exactamente las mismas que las de ese tipo Kaido, ¿verdad, Wangzi? Silveraxe miró a Wangzi. Eso es cierto, pero incluso si realmente tienes todo el poder de combate de Kaido, no necesariamente tiene algo que ver con las leyendas. Un Ananguo puede hacer cosas similares, dijo pensativamente Wangzi. Pero la fruta oscura es fuerte. Nadie puede imaginarlo. Pero el mar es vasto. Específicamente buscando una fruta del diablo. Es como encontrar una aguja en un pajar. Sin embargo, cuanto más fuerte es, más fácil es para la marina atacarlo. Su fuerza no está cerca. Me temo que esta vez no podrá abandonar el cuartel general de la marina de manera segura. Los gigantes sintieron que Renes estaba en peligro. Esta es una gran noticia. El líder de las fuerzas aliadas, la fuerza de los cuatro emperadores recién ascendidos. No más débiles que los cuatro emperadores. Inmediatamente agregue una sección de titulares. Los reporteros de las Islas Chambord se sorprendieron. Responde rápido. No hay transmisiones en vivo en muchos lugares. ¿Quién puede agarrar las noticias de primera plana primero? Puede hacer la mayor parte del dinero de esta noticia. Justo ahora, la experiencia de vida de Ace, el ataque de Barba Blanca, el tsunami que destruye el mundo y la aparición de los nuevos cuatro emperadores, estos son los titulares instantáneos anunciados al mundo. Personas de todo el mundo están prestando atención a este evento en este momento. Esto está estrechamente relacionado con su destino. Kusan. La expresión de Sengoku se oscureció inmediatamente. Los laicos miran la diversión. Pero los de adentro miran la puerta. Una vez más estaba horrorizado por la locura de Rian. Bajo el ataque del mono amarillo que podría quitarle la vida en cualquier momento. Todavía conservaba su fuerza en este momento. ¿Qué está tratando de hacer al hacer esto? Los estados combatientes se sintieron incómodos. En cambio, Wittebeard solo lo miró a la ligera. No mucha reacción. La fuerza de Rian. Lo había visto no hacía mucho. En su opinión, fue la armada la que fue descuidada y arrogante. Sin embargo, esconde su fuerza frente al general. Comportamiento peligroso en este cable. Wittebeard también fue un poco inesperado. Solo puede ser juzgado preliminarmente. Este tipo viene al cuartel general de la armada. El propósito definitivamente no es puro. Al menos no solo para ver la escena. Debería haber otros planes. Los rostros de las cinco viejas estrellas se hundieron. Aokiji sufrió un revés. Parecen entenderlo. Después de todo, en tal campo de batalla. Que armada no puede ser lastimada. Lo que hace que sus rostros sean severos es. Rennes demostró la habilidad. Las habilidades de Kaido son muy similares a su recopilación de inteligencia. Esta es una señal extremadamente peligrosa. Parece que la bestia en su brazo es probablemente el dragón parcial de Kaido. Así es. Él mató a Kaido, y luego tiene sus habilidades. Esa no es una muy buena señal. ¿Es la habilidad de esos frutos coronados con el nombre de Dios? ¿O la leyenda del mar sin fin? El primero heredará su testamento, mientras que el segundo puede provocar la peor era. No lo dejes ir fácilmente. Cuando el tiempo lo permita, paga un precio y el líder del ejército aliado no podrá sobrevivir. Un. Y. Una mirada de sorpresa brilló en el rostro de Wang Yuan. Bajo el impactante golpe del Rennes. Todo el campo de batalla cayó en un breve silencio. No importa si es el grupo de sombrero de paja temporal o el Shichibuka y original. Todos estaban profundamente conmocionados. Almirante de la armada, como máxima fuerza de combate del cuartel general de la armada. La potencia más importante del mundo. Pero fue arrastrado por un palo tan dominante. Esta fuerza es terriblemente fuerte. Su mirada dominante también es muy fuerte. Angok era una pequeña ninfómana, sosteniendo su carita con ternura. Mirando a Ren obsesivamente. Incluso la pequeña clase de teatro en mi mente comenzó. Será dominante y dominante. También seré dominante y dominante. Después de dar a luz a un bebé, puedes tener tú también la mirada dominante, su imaginación siempre ha sido buena. Uosh. Wang Yuan reaccionó. Balanceando el sable de luz se estrelló contra la maza de Renes. Ren ya no es derribado. En cambio, hubo un shock repentino. En cambio, usó la fuerza bruta para empujar al simio amarillo varios pasos hacia atrás. Bastardo, realmente estabas actuando en este momento, lo que molestó mucho al viejo. Dijo Wang Yuan con sinceridad. No esperaba que un joven lo molestara así. Este tipo es obviamente mejor en el combate cuerpo a cuerpo con fuerza bruta. Pero bajo su ataque anterior. Es obvio que están actuando en un espectáculo. Aunque no sé lo que estás planeando, nunca te dejaré obtener lo que quieres, así que acepta tu destino con honestidad. Una fuerte intención asesina brilló en los ojos de Wang Yuan. Luego limpió la espada con su mano izquierda. El sable de luz originalmente condensado, en este momento, las partículas de luz en el interior hervían por completo. El sable de luz emana un calor terrible. En la ubicación del sable de luz, la atmósfera se distorsiona. El cuerpo de la espada se volvió cada vez más delgado. Hay hilos de dominación armada de color tinta que se enrollan. Esta es la espada Tian Kong Yun. Parece que en este momento se condensan dos atributos de oscuridad y luz. Arroba pensando en la fuerza, también está el problema de la fuerza, dijo Ren con emoción. Ren es ciertamente pensó en la posibilidad de ser atacado. Después de todo, este es un campo de batalla. Nada es inesperado. Así que la instalación de la cortina de hierro de Wen ha estado gastando el mineral del alma continuó. Incluso si no luchó contra Aokiji en este momento. El ataque de Aokiji no puede lastimarse a sí mismo. Pero después de heredar la fuerza de Kaido. También heredó un sueño que cualquiera podría desear. Pero para mí, sería una reacción instintiva que algo malo sucedería en su lugar. Obviamente, por un momento, puedo ignorar el ataque de Aokiji. Pero la conciencia del hombre fuerte le hizo sentir ese momento. El cuerpo naturalmente balanceó el palo. Exponga completamente su propia fuerza. Tanto que el mono amarillo está profundamente avergonzado ahora. Siento que estoy siendo jugado. También para que no tengan tiempo de llevar a cabo cualquier conspiración que piensen. Wanjuan quiere hacer todo lo posible para ir de compras. Pero está bien. La situación no es muy mala. Porque Barba Blanca atacó allí. Muchas potencias navales han luchado feroces batallas con Wittebeard. Incluso Akainu ya no podía permanecer indiferente. Lanza aterradores puñetazos de magma de Barba Blanca desde una gran distancia muchas veces. Pero de ida y vuelta varios enfrentamientos. Básicamente dividido uniformemente. El círculo de cerco se ha formado gradualmente. En este caso. El plan de la armada para aniquilar a los piratas de Barba Blanca. La flecha está en la cuerda y tiene que ser lanzada. Es imposible transferir la fuerza principal para apuntarte a ti mismo. Eso interrumpiría todo el despliegue en este momento. Siendo ese el caso. Ambos lados pierden. Es una conclusión inevitable, este accidente para mí. Se puede considerar que minimiza el impacto. No perturbó la situación que hirió a ambos lados. Después del plan de aniquilamiento del período de los reinos combatientes. Es hora de actuar por su cuenta. Pero en este momento, el simio amarillo es un problema. Luz rápida. Wang Yuan sostenía un sable de luz entrelazado con oscuridad y luz. De repente, Zao de, empujó hacia Ren. La atmósfera está bajo la espada de la velocidad extrema. Explotó con un clic. La velocidad supera con creces la velocidad del sonido. La luz de la espada destrozó todas las fuerzas circundantes. Es como una aspiradora. La velocidad aumentó dramáticamente. Incluso los conocedores y dominantes, es casi imposible captar la trayectoria de este sable relámpago. Este es el mono amarillo en estado grave. Ren extendió su mano. Hubo un fuerte estruendo. El sable de luz atravesó la barrera invisible del dispositivo de la cortina de hierro de Renes. Incontables chispas eléctricas salpicaron. Esa es la reacción que se produce bajo el impacto de una fuerte energía. ¿Qué? Wang Yuan perdió un poco la compostura. Golpeó con todas sus fuerzas, pero fue bloqueado tan fácilmente. ¿Cómo puede ser esto? ¿Podría ser que su fuerza es más fuerte que la suya? Diamondis Prosium. Ren balanceó su bastón. Enfrentando el ataque completo del simio amarillo. Ren también se defendió con todas sus fuerzas. Ahora que está expuesto. Y más o menos determinado. La armada no se va a apuntar a sí misma. El almirante, un oponente que puede adaptar completamente su fuerza. No hay necesidad de ser cortés. Bajra Disprosium es Jian III, Jin Yaraku, Junio Chali, Long Shen Junio, Dawei De. Le y Mingoship estos tres movimientos son igualmente poderosos. Estos cuatro movimientos son todos movimientos que llevan el nombre del Siming King. Ren barbió con un palo y todo el aire se condensó en un palo en forma de columna. Rugió como el pico de una montaña y se dirigió hacia el mono amarillo. Espejo Yakata. Kizaru quería esquivar. Ren se sorprendió de repente, su mirada dominante perturbó el frío de la luz circundante. Obligó al simio amarillo a salir. El chisme de Awei de Tunder. Super Light Dark Sword. Con un barrido del mono amarillo, el sable de luz se dividió en diez partes, y dos sables de luz bloquearon la maza de Ren. Los ocho arcos restantes se dibujaron desde un lado y se dispararon a los órganos vitales de Ren desde ángulos complicados. En el próximo ataque, puedes morir. Antes de eso, quiero preguntarte, ¿por qué estás peleando? Dijo Ren con seriedad. Wang Yuan miró a Ren así. Por alguna razón, una fuerte inquietud brotó de mi corazón. Pero aún no hay respuesta. El rugido sangriento de Marco sonó de repente en el campo de batalla. Escuardo, ¿qué le has hecho a papá? Estás loco. 92. Barba Blanca enojada. Los aliados toman el control y continúan transmitiendo al mundo. Por favor, suscribe. Frente a Barba Blanca, Escuado, la gran araña Vórtice, de repente le atravesó el pecho con una espada. Aunque las palabras Terren en las Islas Chambor resonaron en la mente de Escuado. Pero cuando pienso en Ace es el hijo de Roger. Papá suele preferir tanto a Ace. Luego toma la vida de otros piratas. Ve a hacer un intercambio con los piratas. No imposible. La duda una vez se reproduce. El resto es autoafirmación o autonegación. En Tormento. Por un momento, Escuado solo pudo pensar en odio. Así que se organizó tal asesinato que conmocionó al mundo. Todos están aterrorizados e increíbles. Míralo todo en la pantalla en vivo. El cerebro se congeló por un momento. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.